Genio Show Muy bien María, checa bien el teléfono y ahorita platicamos Déjame voy con Omar Fierros y regreso contigo Mari tiene 22 días que se le fue el señor de la casa Por un malentendido, estoy tratando de encontrar primero el malentendido Y luego pues buscaremos de que su señor esposo Escuche el mensaje que Mari quiere dedicarle Omar Fierros En acción En acción Datos curiosos Cosas que no se aprenden en las calles, mijo Edúcate en Yo, yo, yo No lo sabía ¿Sabías que la luna no es exactamente redonda? Y ese toro enamorado de la luna Pues en realidad tiene como una forma de huevo Con la parte más pequeña apuntando hacia la tierra Además, está confirmado que en la luna también hay temblores como en la tierra ¿Sabías que Theodore Morell, el médico de Adolfo Hitler, dejó en su diario antes de morir las drogas que le administraba a Hitler? Y escuchen bien que estas eran atrofina, cafeína, cocaína, adrenalina, metanfetamina y testosterona Hombre, con razón andaba bien acelerado el vato ¿Sabías que el cáncer más común en los Estados Unidos es el del pulmón? Al igual que el del estómago y del hígado Más que curioso con Omar Fierros Eso es, así mero Bueno, para poner en contexto a nuestro auditorio Mari llama porque hace 22 días se le fue su señor esposo Porque le encontró pues un mensaje o un teléfono de llamada internacional Pero en tu teléfono tienes a quién le... ¿A quién pertenece ese número, Mari? Nunca lo grabo Porque siempre le hablo a su mamá A él nunca le hablo Ese día contestó Siempre Yo le hablo a sus hermanos A su mamá Y esa vez Él como a la una de la mañana Amargó Porque yo digo y pienso Que él buscaba un pretexto para irse Bueno y resulta que Pues el amigo de Mari Tiene 22 años Y ella dice pues podría ser mi Ya ni el hijo a lo mejor hasta el nieto más Los ojos exactamente Señor es lo que no entiende Y le digo Una palabra cualquiera puede decirle Amor a uno No a cualquiera No a cualquiera amor Pero no Mire usted me puede decir mi amor Y no soy nada suya Es cierto a ver déjame ver Estoy tratando de analizar Todo esto para ver Qué le podemos decir a tu esposo ¿Has hablado con él Después de que se fue de la casa? Sí Le he dicho que hable con el muchacho Y que hablemos juntos Él dice que no Que sus palabras Que él oyó Se le quedaron muy grabadas Y que él Ya no quiere saber de mí Le dije Qué fácil es saber Qué fácil es nada más Unas palabras quedársele En la cabeza Más cuando uno mira La realidad Como yo miré a él Y que él me engañó Yo lo encontré en mi casa Y en mi cama Genio Lucas Oye entonces ¿Para qué quieres a alguien Así en tu vida mujer? Será Será Yo ya Yo 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 me siento sola También Genio Lucas Y en mi esposo De muchos años Entonces es más costumbre Que amor Yo le prometí a mi Yo le prometí a mi papá Que nunca iba a separarme De ese hombre Que era mi esposo Y siempre va a ser mi esposo Pero en realidad Yo sé que él nunca me ha querido Genio Lucas Porque cuando quiere uno No engaña Pues sí Pero volvemos a lo mismo ¿Para qué lo quieres entonces? Para que sigas Sufriendo Y esperando a que te vuelva a engañar La próxima vez Y tú seguir ahí Esperando a que cambie A que recapacite Hace un año también se fue Duró un año Fuera de mi vida Y regresó Y lo recibí Soy muy tonta Tal vez ¿Verdad Genio Lucas? Pues entonces Tengo como A la mejor Espérate otro año A lo mejor en un año más Regresa Ya que se canse Ya que se llene Ya que se fastidie Del otro lado ¿No? ¿No? Ya me hizo reír En lugar de llorar Pues es que Oye Oye Regálleme Genio Lucas Dígame Usted tiene palabras Que le quedan A uno en su corazón Dígame va Súbame un poquito Mi moral Sí oye Porque aparte de que Te tiran tu moral Tú todavía La pisoteas La trapeas Con ella Y ahí estás Esperando a que Esperando a que cambie Esperando ¿Qué te dijo El día que Que descubres Esa llamada? ¿Qué te dijo? El mamá me dijo Me dijo que era una Me dijo que era una perra Estaba dormida Yo ni siquiera Lo esperaba Me dio mi trancazo En la cabeza Hasta me despertó Toda pendejada Porque Y me quedé yo así Y ahora tú ¿Qué traes que le dijiste? Espérate Pues cuál amor Sí Yo le dije Espérate Calmate ¿Qué pasó? Dijo No que no tenías un amor ¿Cuál amor? Me quedé ¿Cuál amor? Le dije ¿Por qué no le preguntas? Pues Hiciste la llamada Te hubieras preguntado Pues si era mi amante ¿Por qué no te investigaste bien? Oye Pero pues En ese caso Si no hay nada Oye Pero si no hay nada Que ocultar ¿Lo hubieras tenido Ese teléfono Con nombre de la mamá? ¿Por qué te dices Que hablas mucho Con la familia? Si tengo Si tengo El de la mamá También Genio Lucas Pávez No la encuentro Y le hablo a él O hablo a su hermana Pero eso no lo Porque como nunca No me interesa Tanto hablar con ellos No lo tengo registrado Bueno pues El señor encontró El teléfono De una llamada Le revisó el teléfono A la señora Bueno dicen Que el que busca Encuentra Y él encontró esto Entonces En cuanto le marca El chamaco contesta Hola mi amor ¿Estás bien? Pues qué esperabas Hola mi amor ¿Estás bien? ¿Qué esperabas Que dijera el señor? A la una de la A la una de la mañana Le marcó Y él sí contestó Y hasta le dije ¿Por qué contestas así? Y mi esposo ya se fue Y dijo Pero pues si él sabe Que soy gay Que a mí no me gustan Las viejas Ahorita le vamos a llamar Al famoso Pecas Para que nos platique Un poco de De lo que pasó ese día No te vayas mujer Bueno pues Mari anda Arrastrando la cobija Porque se le fue El esposo de la casa Y estoy tratando De que Pues Aclaren sus dudas Y salgan de situaciones Que les ha provocado El distanciamiento Belli Buenos días Belli Hello ¿Cómo estamos Belli? Bellisario Buenos días Buenos días Dígame ¿Quién es? Mi nombre es Alex Lucas Oh ¿Qué tal señor? Oiga Le traigo un mensaje De parte de Mari Dice Oye ¿Le puedes poner un mensaje A mi esposo Y decirle lo mucho Que lo quiero? Hoy es un día Muy especial Necesito decirte esto Hace muchos años Que nos conocemos ¿Sabes? Te juro que todavía Me acuerdo De la primera vez Que nos vimos Muchas veces Me pongo a pensar En los momentos Y en las locuras Que hemos pasado juntos Sinceramente Por mucho que busque No voy a encontrar nunca A una persona Como tú Es que es imposible En verdad Te lo digo Créeme Contigo me siento Que puedo ser yo Que puedo decir Y hacer cualquier tontería Me siento sin miedos Sin complejos Y muy feliz a tu lado Nunca te voy a dejar De cuidar Te lo prometo Nunca te voy a dejar De apoyar Nunca te voy a dejar De hacer feliz Nunca Nunca te voy a dejar Que te sientas mal Pase lo que pase Voy a estar contigo En las buenas En las malas Y en las peores ¿Sabes por qué? Porque eres Mi gran amor Ese es el mensaje Para Belli A nombre de su esposa Mari Esperando que tenga Una bonita semana ¿Cómo estás Belli? Buenos días Sí, buenos días Señor Oiga ¿Y quiere escuchar algo Todavía mucho más Más importante Belli? A ver Dígame A ver, escuche Y usted me dice Yo hice una llamada Esta mañana Y ahí va La quiero compartir Con usted 011 50 Sí Sí, ese es el número 10 9 011 52 67 2 75 16 15 Se oye bien feo Tu llamada Amor Por eso le digo Que a veces Acá adentro No agarra Mucha señal Por eso Se corta Mamá Eca ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Estás dormido? ¿Dónde andas? ¿En Durango? ¿Michacán? ¿Sinaloa? ¿Dónde andas? Acá en En Sinaloa Trabajando Ah, órale ¿En qué trabajas? En un empaque Andas en un empaque ¿Sí? Oye, este Me gustaría invitarte a salir un día Este Para no quitarte Mucho tu tiempo Me dijeron que Te gusta salir con los muchachos Sí, sí Me gusta Por eso Me parece Es que soy amigo de María La que vive en Estados Unidos Le dije que iba a ir a México Y que Quería conocer a alguien como tú Que me enseñara cómo es México Oh, sí Es mi amiga ¿Sí? Sí Es mi amiga De mi mamá Y De mis hermanos Ay, bueno ¿Y la has visto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya ves que trae su problema ahorita ahí con su esposo? No, no No solamente es mi amiga Sí No ¿Y platicas seguido con ella? Sí ¿Y de qué hablan tú? Pues de cosas De amigas Como si Como No No quiero Amigas Mamá Ah, pero es más amiga de tu mamá que tuya Pues sí De la familia Siempre Siempre Nos ha apoyado Siempre nos ayuda a nosotros Bueno, pecas Oye, muchas gracias por recibir mi llamada Porque esto va a servir mucho Para tratar de aclararle el asunto a su señor esposo Porque pues ya ves que ella anda sufriendo ahorita Porque Se le fue de la casa Solamente quería comprobar Que realmente Pues tú Este No eres lo que él piensa ¿Ok? Ah, no Que No Sí Porque No, a mí no me gustan las mujeres María Ya hablé con pecas Yo Luego Bueno, ya sí Arreglé la llamada Nada más para aclarar el asunto Yo no le dije que Pues Este Quién era Ni mucho menos Solamente para tratar de Como decimos nosotros Sacarle sopa Y pues aclarar la situación Ojalá y esto sirva Para que puedan entablar comunicación Usted y su esposa Y discúlpeme Por entrometerme Donde no me llaman Pero pues La señora dice que tiene 23 años Intentando 23 días Intentando pues De que usted regrese Y aclarar las cosas Y pues creo que esta es la mejor manera De De aclararla Hablando con Con la otra persona Y viendo claramente Pues que es un chamaco De De 22 años Y nada que ver Ahí ha de disculpar La entrometida ¿Eh? No se preocupe señor Muchísimas gracias Y ojalá y pueda platicar con ella Y pues este Poner todo en su lugar ¿Eh? Gracias Le agradezco mucho Cuídese mucho por favor Gracias De igual mucho señor Hasta luego Buenos días María Ya hicimos algo María Gracias Que me lo haga Gracias Este es un amor Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Donde quiera que esté Donde quiera que ande Hablando se entiende la gente Ojalá y puedan entenderse Y si es lo que tú quieres Que todo se aclare ¿Eh preciosa? Gracias Dios me lo guarde Gracias Muchas gracias Alex El genio Lucas Con el toque humano De tus mañanas Que bonitos recuerdos Que bonitas memorias Señoras y señores De San Luis de la Loma Guerrero Los Yonix Bobby Reynoso presenta Noche de Nostalgia Ya este viernes Si el viernes de esta semana Quince de marzo En el Eden Garden Event Center Llegan los Predis Amigos de Sacramento Los Muecas Los Mismos Los Diablos Y la Dama de la Cumbia Rocio y su Sonora Boletos a la venta En supermercados La Superior Y BoletosAquí.com Maestro de ceremonias Su amigo de las mañanas Alex El genio Lucas Una leyenda en radio presenta Lo más macabro en radio Mister Noticia Buenos días Buenos días Cosas Viernes Mi Osir Campeador Bueno pues el día de hoy Le recuerdo también Que este domingo Regalo un carro En Dainuba Ahí le voy a esperar Desde la una Hasta las tres de la tarde Donde tendremos Al feliz ganador De un auto Esto será En Superior Grocerers Un carro del año En Dainuba Este diecisiete de marzo Vaya y regísterse hoy Porque este domingo De una a tres de la tarde Tendremos al fabuloso ganador O la ganadora Y andale A comprarse un panecito Ahí en la superior Fíjese que buen pan hacen Sobre todo el bolillo Ahí me encanta Y vamos a darle que es mole de olla Y andale En Washington El ex secretario de estado Mike Pompeo Propuso el viernes pasado Usar aviones no tripulados Con el acuerdo de México Para atacar posiciones De los cárteles De los traficantes Porque además Sabemos los sitios Donde se encuentran Estos grupos fascistas Y de esta forma Proteger al pueblo estadounidense Y proteger también A los ciudadanos mexicanos Del flagelo De las drogas Hermanos mexicanos ¿Qué os parece la idea? Y andale Placer me da decir así Y andale En la Florida Padre sinvergüenza Y demente sexual Soñaba con tener Relaciones sexuales Con su muchachita Con su hija De diecisiete años Y casarse con ella Y tras los argumentos De la mayoría De los parientes Que se oponían A esta locura Planeó una balacera Y ejecutar A toda la familia Incluida su madre El trastornado sujeto Michael Bang De cuarenta y dos años Llevó a cabo su plan Cargó una pistola Bajó a la sala Donde estaba su mamá Una amiga Y repartió balazos Le cortó La existencia A la vecina A su madre La dejó moribunda A balazos Su hija Se estaba bañando Le tocó Un disparo En una pierna Llegó la policía Y dio a dos tiras La madre sobrevivió La hija De diecisiete años También Y el padre Loco de sexo Pues ahora Recibirá Su merecido Lo que quiere Con los presos Para que satisfagan Sus deseos Carnales Y ándale Esto nomás Se lo digo Como un adelanto Para después Este informado Durante el transcurso Del día No sé Qué le pasó A la máquina Pero se Descarriló Y ándale Padrecito Fundador De la casa Me encanta Trastornarlo Y ándale Padrecito Fundador De la casa Del Espíritu Santo Se quiso Pasar De Vivo El religioso Y de veras Locochón Autónico El único Que se trastorna Es usted No Ahí va Espérese Y ándale Padrecito Fundador De la casa Del Espíritu Santo Se quiere pasar De Vivo El religioso Antoine Coelho Anunció Que se quiere Casar Con una mujer De nacionalidad Española Pero la describe Este sujeto Como la reencarnación Del Espíritu Santo Según fuentes A los miembros Del grupo Carismático La ceremonia Está programada Para el 19 De marzo En Cracovia Polonia La diócesis De Toulon Francia Suspendió Al sacerdote Por razones Doctrinales Y morales E inhabilitado Para ejercer El sacerdocio Imagínense La mujer Su amante La reencarnación Del Espíritu Santo Está loco Este señor Para el programa De mi amigo Alex El Genio Lucas Y Andale Caime Piña Dice Que dice Mi querido Hermano Alex El Genio Lucas Es bueno Que se vaya De vacaciones Para que se relaje Y venga bien concentrado Y haga su trabajo De maravilla Conozca Brasil Perú Argentina Para este fabuloso viaje En el mes de junio Llame al señor Jaime Piña Al área 626 209 2014 Área 626 209 2014 Y váyase a conocer Sudamérica Gracias al señor Jaime Piña Viajes en sueño Le hacen su sueño Realidad Y como dice Jaime Piña A la víbora A la víbora De la mar De la mar Por aquí El hombre Es el arquitecto De su propio destino Lo dice la gente El Genio Lucas Es su mejor opción Porque tú eres un sabio Que sabe callar Cuando debe de callar Hablas Amas a toda la gente Por eso te amamos Y eres el número uno Y vas a ser el número uno Y no existirá otro como tú No te crean mucho El Genio Lucas Haciendo radio Para toda la familia Ya viene la sección De Andy Valdés Y nos va a llevar A viajar A el año De 1977 ¿Qué pasaba En aquellos días? Nueva York Sufre el apagón De 25 horas Después de que un rayo Cayera sobre los cables De alta tensión Esto provocó miles De incendios Y esa noche Fueron robadas 1,600 tiendas Según el New York Times En México Los Tigres ganan su primer título En la Liga Mexicana Ha terminado el partido Los Tigres son campeones Del fútbol mexicano Señoras y señores Se estrenaba la película Guerra de las Galaxias A New Hall En México Sube al cargo La presidencia José López Portillo No vengo aquí A vender Paraísos perdidos Decir la verdad La mía Es mi obligación En este año Nacen famosos Como Mauricio Ockman Gabi Spanik Ana de la Reguera Daddy Yankee Shakira Y Larry Hernández Con aceite de coser Los Tigres arreglando un rifle Andy Valdés En acción La historia de una canción Familia bonita ¿Cómo están todos ustedes? Feliz inicio de semana A lo largo y ancho Donde se escucha El show más familiar De la radio en español Anillo de compromiso Platicaba el señor Coco Sánchez Que la había escrito Cuando él iba rumbo a Acapulco Donde daría un concierto Y en el camino ¿Qué creen? Pues la inspiración Tocó la puerta de su sensibilidad Por lo que tomó papel Bueno No papel Una servilleta Y la primera pluma Que vio en su carro Sin pensarlo mucho Las palabras comenzaron a fluir Como cuando tienes una preocupación Y rezas mucho José del Refugio Sánchez Nació en Altamira Tamaulipas Algo que ha caracterizado A Don Cuco Es que desde pequeño Mostró grandes habilidades Para componer De hecho Recuerda que fue Alrededor de los seis años Cuando escribía Su primera canción Y es que el canto Es otra de las cualidades Que desde niño Tuvo Don Cuco Sánchez Por lo que siempre Se la pasaba buscando Cualquier lugar Donde interpretar O donde escribir Algunos de sus temas La oportunidad llegó Y que creen Tenía trece años Cuando cenaba Su primera pieza musical Posteriormente Es en el año De mil novecientos cuarenta Cuando se traslada A la Ciudad de México Como la mayoría De las estrellas musicales De ese entonces En busca de nuevas Y mejores oportunidades De trabajo Así es que Luego de tocar Varias puertas Que creen Tiene la suerte De ser contratado Como artista exclusivo De la estación radial La XEW Quien estaba en esa estación Estaba en todos lados En ese momento Y bueno Don Cuco Sánchez Era en el año De mil novecientos setenta y siete Cuando que creen Se la da Don Vicente Fernández Y él también la graba Y le pone su sello musical Escuchándose Muy bonito En la voz Del charro de Huentitán Anillo De compromiso ¿Esto fue en qué año Señor Andrés Valdés? Mil novecientos setenta y siete Entonces no se hable Más del asunto Les presentamos El éxito de Refugio Sánchez Saldaña Una buena alternativa A tus mañanas El genio Lucas Señoras y señores Tenemos cumpleañero En el programa Hoy Gastón Mascareña Se está celebrando Su cumpleaños Número veintitrés Está jovencillo Está chico El Lopati Estrada Ahí estás Pati Te escucho Pati Aquí estoy Aquí estoy ¿Me escuchas Alex? Perfectamente bien ¿Qué le quieres Desear a Gastón Mascareña Soy Pati Estrada? No hombre Pues le quiero Desear un mundo De bendiciones Y agradecerle Por su amistad Porque además De ser compañeros De trabajo Pues de pertenecer Al equipo Del mejor show De radio en español En Estados Unidos Pues aparte Somos excelentes amigos Hemos viajado juntos Es un hombre lleno Pues de libertad De sabiduría De veras Una gran experiencia Haber convivido En tu casa Alex Jugamos a la lotería Sí Usted lo escuchó bien Jugamos a la lotería Y nos la pasamos Padrísimo Gastón Muchas felicidades Que cumplas Muchos más Y muchas bendiciones Y que sean Pues la celebración A todo lo que da El día de hoy A ver cuando se repite Esa aventura Gastón Mascareñas Desde luego que sí Pues muy buenos días A todos Andy Catrina Pati Mi querido Eugenio Me da mucho gusto Recibir Sus Sus llamadas Y sus palabras En esta mañana No hay mejor manera De comenzar el día Y pues es un verdadero placer Pertenecer a este programa Y compartir un año más Darle otra vuelta Más al sol Con tanta gente bella Que quiero mucho Que son ustedes Y por supuesto Toda la gente Que nos hace el favor De sintonizarnos Día con día Que sea un día lleno De fiesta De risas Y momentos inolvidables Que le desea usted Andy Valdés A Gastón Mascareñas Hoy en el día De su cumpleaños Pues no nada más Hoy Alex Sino siempre Lo mejor de la vida Es un gran ser humano Bien lo mencionaba Pati El día que lo conocí La verdad Que una Pues una de las mejores Experiencias Para mí en mi vida Y la verdad Gastón Que eres un Un ejemplo a seguir Sigue adelante Y gracias por tu gran trabajo Y gracias por tus Grandes palabras Pero antes que nada Gracias por Por haberme hecho Tu amigo Feliz cumpleaños Y también tenemos Por supuesto Adelante Gastón ¿Qué le quieres decir Andy? No simplemente Iba a decir Todo lo contrario Mi Andy Gracias a ti Por Por tu apoyo Por tus consejos Porque a veces También él me ha dado Consejos El que ya Se las sabe De todas Todas Aquí estamos Siempre tendrás Un amigo Ya sabes Al igual que todos Ustedes Esta es Esta es La chica Sexy Feliz cumpleaños Presentar su trabajo La mañana de este lunes Once de marzo Día en que cumpleaños Gastón Mascareñas Felicidades Gastón Genio Lucas Genio Lucas Genio Lucas Estamos de regreso En el show Más familiar De la radio En español El show De Alex El genio Lucas El motivador Dos países Una sola voz Señoras y señores Amigos de San Diego Tijuana Aquí estamos a sus órdenes Hoy lunes Once de marzo Porque ya salió El sol Ciento siete punto siete En FM ¿Y qué pasó en un día Como hoy Andy Valdés? Un día como hoy Once de marzo En el año de mil quinientos Cuarenta y cuatro Nacía el poeta italiano Torcuato Tazzo Uno de los escritores Más ilustres Del renacimiento Autor del poema Épico La Jerusalén Liberada En el año mil ochocientos cincuenta y uno La considerada obra maestra Del compositor italiano Giuseppe Verdi Rigoletto Se estrenaba en el teatro La Fenice De Venecia Italia En el año mil novecientos veinte Nace el dramaturgo Director, actor, crítico Y productor Mexicano Luis Geva Surto Autor de más treinta De más de treinta Obras teatrales Como El candidato de Dios Cada quien su vida Y la vida difícil De una mujer fácil Entre otras En un día como hoy También nace el cantante Leonardo El flaco Jiménez Conocido en el ámbito musical Como el mejor Acordionista del mundo Así como el embajador Del mestizaje Fronterizo Entre la cultura musical Estadunidense Y la música De raíz mexicana Gana cinco premios Grammys En un día como hoy Nace el cantautor argentino Alberto Cortés Quien convierte en éxitos Temas como Mi árbol y yo En un rincón del alma Entre otros más Cabe destacar que En un día como hoy En el año de mil novecientos Sesenta y siete Que creen Pues nace la actriz mexicana Cintia Clipo Quien ha actuado en telenovelas Como La dueña La casa en la playa Y Mi destino eres tú Entre otras más También ha hecho Grandes obras de teatro En el año mil novecientos sesenta y nueve Nace la cantautora Y productora Soraya Es una estrella De la música hispana En Estados Unidos Al alcanzar dos número unos En el Billboard latino Desgraciadamente Fallece en el año dos mil seis Debido al cáncer de mama Que padecía En el año mil novecientos noventa y uno Jade Jackson Firmaba un contrato millonario Con Virgin Records Que ascendía A treinta millones de dólares Este era uno de los contratos Más caros de la historia Que nada más y nada menos Su hermano Michael Jackson También firmaba uno Uno como estos Y bueno Mi querido Alex y familia Por último En el año dos mil cinco Que creen Pues la cantante Gloria Trevi Regresaba Bueno Retomaba su carrera musical Luego de casi cinco años De estar en prisión Sería en las calles De la Ciudad de México Para repartir volantes En los camiones Y promocionar Su concierto Es lo que pasaba En un día Como hoy Noticias En el show Del genio Lucas En Texas El miércoles Podría entrar en vigor La ley antiinmigrante SB cuatro Pati Estrada Así es Alex Muy buenos días Buenos días al auditorio Hay que mantenernos Muy muy atentos A lo que decida La Corte Suprema De Estados Unidos Ya que este miércoles Podría dar el fallo Y decidir Si Texas Tiene el derecho De implementar La SB cuatro Y hacer labores De agentes De inmigración O también El Tribunal Supremo Que es la cabeza Del Poder Judicial De Estados Unidos Podría decir Que no Que es inconstitucional Que Texas Implemente la SB cuatro Hay que estar Muy al pendiente De aquí al miércoles Para ver Que deciden Los ministros De la Corte Suprema De Estados Unidos Porque hay preocupación Hay incertidumbre Y obviamente Hay temor En la comunidad Indocumentada En Texas Oye Pati ¿Qué es exactamente La ley SB cuatro? Bueno pues La ley SB cuatro Le da autoridad A la policía De preguntar El estatus migratorio En caso de una detención O una inspección vial Ellos van a tener La autoridad De pedirte Tu pues papeles Que si estás legalmente En el país Lo que los defensores Y activistas Pro inmigrantes Dicen Por favor Trate de mantener Su carro En buen estado Que no le falte Un foco Que tengan la inspección Que no manejen Exceso de velocidad Para evitar Cualquier contacto Con la policía Ahora bien Hay que tener Mucho cuidado Porque también Se podría Llegar a caer En el tema De perfil racial Solamente Por el color De mi piel Creer que es Un indocumentado Caray Bueno Pregunta de parte De una radioescucha Dice Mi prima Está en el hospital Desgraciadamente Se está muriendo No hay muchas esperanzas Queremos saber Cómo enviar su cuerpo A México Cuando Dios La mande a llamar Pati Estrada Es una situación Muy triste Alex Para la familia De esta señora Que a sus 46 años Me cuentan Que sufrió Un derrame cerebral Y está Pues con vida artificial Así es como La mantienen Le dimos El teléfono De emergencias Exclusivo Para emergencias Del Consulado General De México En Oxnard California Que es de donde Está este caso 805-627-3520 Solamente para En casos de emergencia Que llamen Al área de protección Y que pregunten Todo lo que quieran saber Para pues este Trago amargo Que ya van a pasar Próximamente Que angustia Para esa pobre madre En México Quiere saber Donde está su hijo Que venía a Estados Unidos Con su esposa Ella si pasó Pero no se sabe Nada del muchacho Pues es lo que Nos cuenta Un familiar De esta señora No he tenido La oportunidad Le dije Que le diera Mi teléfono A la señora Para que nos cuente Detalles Lo que me cuenta Nuestro radio escucha Es que esta madre De familia Dice que venían Ya con una petición De asilo Que la señora pasó Y que él Lo regresaron Solamente que no sabe Si está Pues si está Todavía detenido En algún centro De detención De inmigración O fue deportado A México Le dimos El teléfono Del centro De información Y asistencia A mexicanos En el exterior 520-623-7874 También hay un localizador De detenidos Por inmigración En un sitio web De inmigración Lo voy a leer Como se dice Locator.ice.gov Locator.ice.gov Lo pueden buscar Por número de detenido Obviamente No sabemos si está Por lo cual No hay número de detenido Pero también Se puede buscar Por nombre de la persona Y claro Deben de Deben haber Indocumentado Haber dado su nombre Que tiene Su nombre legal Porque muchas veces Se cambian el nombre Y es ahí donde se complica La búsqueda De los familiares Alex Ella es Patio Estrada ¿Cómo la encuentran? Si alguien tiene algún problema Como los que acabamos De escuchar Patio Estrada Con mucho gusto Un servicio más Del show de Alex El Genio Lucas En el 469-358-4389 Buena semana Patio Estrada Feliz día Con el Genio Lucas Todos están preparados Cuando ya está todo Perdido Cuando ya está todo Austaseado Cuando no hace el ¡Fua! ¡Fua! El Genio Lucas Sacando todas las mañanas El foie ¡Fua! Jaime Piña Una leyenda en radio Presenta ¡No se vale! Los abusos que pasan En nuestra vida Solo con Jaime Piña Es lunes Y los lunes Ni las gallinas ponen Pero él no es gallina Es un gallo muy jugado Dice Don Vicente Fernández Él es ¡Jaime Piña! ¡Qué presentación! Y usted no se luce ¡Aviéntese patrón! No, es que estoy esperando A mi amigo Al Alex El Genio Lucas Con esa alegría Que tiene Y no, ¿sabe qué? Honor a quien honor Merece Déjenme darle Pues un reconocimiento mío Pero ¿qué vale? Sinceramente La gente lo quiere Mi Alex Y lo quiere mucho Me llaman Y me dicen Que es usted Una persona excelente Y la verdad que sí Una gente muy honesta Muy seria Y que se ha ganado Al público De todos Estados Unidos Y ¿sabe qué? No se vale Va a empezar El día lunes Con un tema Un poquito diferente Chicos y chicas ¿Quiénes serán Más afectados Por el deterioro De una relación amorosa? ¿Los caballeros O las damas? Según mi humilde Opinión Y no siendo un ducto En la materia Pienso que los caballeros Ya que las féminas Tienen el apoyo De las mujeres Se unen más En la pena Y consuelo Y los hombres Solo se burlan Del chico engañado O despreciado Y el muchacho Lastimado Por el fin De la relación amorosa Puede sumirse En la soledad Y morir de amor Aunque usted no lo crea O el dolor Del fin de la relación Tan doloroso Provocan un infarto Y se acaba la vida Por amor O terminar su vida En un manicomio Aunque usted no lo crea Loco Por demencia O enfermedades Del corazón Para toda la vida Y nunca estar Consciente O en forma Para tener Una relación De amor Esto De acuerdo A un estudio Relacionado Por la universidad De california En los ángeles La soledad Podría ser El detonante De numerosas Enfermedades Graves Que te conducen A la muerte Así que Caballeros Por favor Apoyen Cuiden Platiquen Convivan Con sus amigos Dañados Por una relación Amorosa Que termina Entre las mujeres Siempre hay el apoyo De las hermanas De las compañeras De trabajo De sus amistades De sus amigas Y en la cuestión De los hombres En lugar de apoyarse Se burlan Ahí viene Ahí viene el cornuto Olé Cornudo Acuérdense Están en la casa Del jabonero El que no cae Y resbala Y no se burlen De ellos Apóyenlos La neta Que sí Porque Burlarse Los lleva A la muerte Y eso ¿Sabe qué? No se vale Bueno y tampoco se vale Que no se vaya de vacaciones El señor Jaime Piña Le invita a conocer Argentina Perú Y por supuesto Brasil Río de Janeiro Copacabana El Cristo Redentor Y tantos lugares hermosos De Sudamérica Para más detalles Llámenle Al área 626 209 2014 Área 626 209 2014 Y si usted No se va de vacaciones Como dice Jaime Piña No se vale Al genio Lucas Le dan el visto bueno Hasta los hombres Pero lo que vos Vastú este genio Yo cuando Te escuché Por primera vez Pues yo me Lo imaginaba Así como Como el señor Barriga Todo panzón Todo peludo Siempre me agarran De su puerquito ¿Y sabe por qué Me agarran De su puerquito? Y este Le digo a la señorita Laura Que después que te miré Aquí en unas fotos En Los Ángeles Pues no es que sea Yo gay Pero Es mi chiste Muy atractivo Muy delgado Y hasta para Es un zancudo El genio Lucas Haciendo radio Para todos Los zancuditos locos Aguas Porque el que juega Con fuego Tarde o temprano Se quema Esto se llamó De contrabando Jenny Rivera De los grandes éxitos Del recuerdo Compartidos con usted Hoy en el 2024 Donde ya llegó La doctora Giselle La pérdida de memoria Va en aumento Cada día Hay gente Que se le está Olvidando todo Se nos está Olvidando todo Doctora Fíjate que sí Alex Cada vez hay estudios Que los jóvenes Desde temprana edad Ya se les olvidan Las cosas Ya les cuesta Trabajo la retención Y esto es Dos cosas Primero que nada La dieta La alimentación Es básica No darle al cerebro Los nutrientes Sobre todo Flavonoides Que es lo que necesita A través de los frutos rojos Las verduras El huevo Hacer una dieta especial Si ya estamos viviendo Con esas Como les dicen Como esas Como nubes Que sabíamos Que tenemos que hacer algo Y se nos olvidó Y me pasó Y nos preocupamos Eso ya pasa En la juventud Se han hecho análisis Que aparte de que La dieta es deficiente Resulta que la atención Hoy en día Está dividida El ejemplo es Estamos viendo el celular O una pantalla Y nos están hablando Y estamos Entre comillas Poniendo atención A dos cosas Al mismo tiempo Esto hace Que la memoria corta Se afecte Entonces Ojo Hagamos una cosa a la vez No podemos Distraernos con el teléfono Y estar haciendo otra cosa Porque vamos A ir deteriorando La memoria Y esto afecta mucho Sobre todo A la retención Cognitiva A la atención Y a la eficacia Por eso es que A los jóvenes Les cuesta mucho trabajo Concentrarse el día de hoy Y también adultos O sea A cualquier edad Donde la atención Este dispersa Y la dieta Este baja En flavonoides Omega 3 Y grasas buenas Se nos va a estar Deteriorando Y a la larga Pues nos causa un problema Porque no queremos Depender de otra persona Alex Queremos seguir tomando Nuestras decisiones Y estar presentes Alex Se nos está yendo La vida Pensando en otra cosa Hay que estar presente Cuando alguien te habla Hay que poner atención Hay que mirarnos A los ojos Eso nos va a ayudar A que regrese rápido La memoria Una cosa No estamos durmiendo bien El hecho de estar pegados En las redes sociales O viendo el teléfono celular Provoca que no duerme Más bien Ese puede ser un problema Esencial en las cuestiones De la salud De la memoria Doctora Definitivamente Alex Porque el estrés Osogibativo No va a bajar Todos tenemos estrés Hoy en el día En el mundo Al no bajar Al no descansar Traemos inflamación Y eso no nos va a ayudar Y es muy difícil Llevar un día Y sentir que no diste El 100 de ti Y que se te está olvidando Comer lo necesario Por favor Ya no coman por antojo Porque en lugar de ayudarlos Los perjudica Tenemos que regresar A comer lo que necesita El cuerpo Recuerda que tu alimento Es tu medicina Come muchas moras Muchas frutas rojas Tus omega 3 Visita a tu nutriólogo O sea Cuídate Porque vida Solo hay una Y vivir aquí Para existir No vale la pena Alex Hay que vivir Para disfrutar Definitivamente Para ejercitar la memoria Hay que resolver Crucigramas Armar rompecabezas Que son cosas esenciales Para mantener Una mente activa Doctora Exacto Y volver a aprendernos De memoria Los números de teléfono Las cosas importantes Que te preguntan De repente ¿Cuál es tu celular? O el de tu mamá Y ya no te lo sabes O sea Hay que volver a hacer Esos juegos Que hacíamos antes Y estar constantemente Aprendiendo algo De interés Y preguntándonos ¿Qué aprendí? Que no dejemos No dejemos todo a leer Y que en ese momento Tengamos las respuestas Hay que volver a memorizar Como cuando íbamos A la escuela Leer libros Todo eso va a ayudar Escucharnos en voz alta Pero sobre todo Cuidarla Recuerden que la memoria Le va a evitar Muchas enfermedades En el futuro Como el Alzheimer El Parkinson Que a las personas Se les olvida muchas veces Hasta como se llaman Yo he visto a muchas personas Y a jóvenes Que es lo que más me alarmó Por eso me puse A investigar más este tema Que me han llevado a consulta Que ya se les olvidan las cosas No se acuerdan Y no han podido regresar A la escuela Por la mala alimentación Y también por el uso De drogas Alex Lamentablemente Desgraciadamente Eso también afecta Y en serio A la juventud hoy día Doctora Giselle Si alguien tiene algún problema De salud ¿Cómo la encuentran a usted? Claro que sí Con muchísimo gusto Me van a encontrar En el teléfono 310-923-2720 310-923-2720 Gracias doctora Giselle Que tenga una bonita semana Con el Geno Lucas Te puedes hacer la víctima Yo la veo que ella Se está haciendo la víctima El Geno Lucas Haciendo radio Para todas las víctimas Este domingo De 1 a 3 de la tarde Quiero regalarle Un carro Escuchó bien Regalo Un carro ¿Qué voy a regalar Chamaco? Un carro Esto será En Superior Grocers Un carro del año En Dainuba Este 17 de marzo Nos vemos De 1 a 3 de la tarde En Superior Grocers Vaya Ahora mismo Para que tenga Más oportunidades De ganar Todo lo que tiene que hacer Es decir Oiga disculpe ¿Dónde puedo registrarme Para ganar el carro Que va a regalar El Genio Lucas Este domingo Y ahí le van a decir Amablemente Ah mire Pásele por aquí Porque amabilidad Es lo esencial En cualquier negocio Tú puedes tener La mejor comida Pero si no tienes Buen servicio Entonces las cosas No funcionan así Y ahí en Superior Grocers Me lo van a tratar De maravilla Vaya Y surta Todo lo que necesite En su despensa En Superior Grocers Y nos vemos Este domingo De 1 a 3 de la tarde Un día Salí de Iturbide Hidalgo Pero Iturbide Hidalgo Nunca salió De mí Eso Oye Cristina ¿Cuánto tiempo Tiene que saliste De tu Iturbide Hidalgo Niña? 19 años Genio No has regresado No Se llama Agua Blanca De Iturbide Hidalgo Ah bueno Es que Yo para evitar La fatiga Pues dije En cortito Niña Quisiera decirlo Todo pero Es mucho Tengo que ejercitar La memoria Porque ya no se me queda Nomás se me quedó Iturbide De todo lo que dijiste ¿Cómo se llama Tu pueblo? Agua Blanca De Iturbide Hidalgo Ah no está tan difícil Un día Salí de Agua Blanca Iturbide Hidalgo Pero Agua Blanca Iturbide Hidalgo Nunca salió De mi Ya ya En corto En corto En corto Chamaco Ya habías echado Grita ametralladora Que va a pensar la gente Ese chamaco No sabe hacer otra cosa Más que puro grito Alterado Viejo Oigan Si sabían que se murió La Gilbertona Este domingo Ay no A poco Si ya se murió La criatura Hombre Ay no Se murió Mi abuelita De veras Era tu abuelita Ay si Verdad que si Era su nieto Esta criatura Doña Gilbertona Abuelita Ay no 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 Si 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 Como de que no Es su nieta No niegue la cruz De su parroquia Ah y que quieres Que te agarre Y te bese No 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 Yo nomas Estoy echando aquí Chisme con Cristina Oye Cristi Pues que le quieres Decir a tu hermanita Hoy por Bueno fue Cuando fue el cumpleaños De Beatriz Ayer fue su cumpleaños De ella Y el viernes Fue cumpleaños De su niña Wendy Oye Y cuantos años Tenías O tenía ella Cuando tu te vienes Para el norte Ah cuando yo me vine Para el norte Ella estaba aquí Pero no recuerdo Cuantos años tenía De hecho Para serle sincera No se cuantos Se esta cumpliendo Y ni le vamos a preguntar Así déjalo Todos en este mundo Tenemos un ángel terrenal Que nos acompaña En nuestro camino Ángeles que sin tener alas Saben lo que son Ángeles que te cuidan Y te protegen Ángeles que te aconsejan Te guían Te ayudan Y te apoyan Y cuando ese ángel Es tu hermana Eres doblemente bendecida Tú no eres Una hermana normal Eres una hermana Sobrenatural ¿Por qué? Porque sin pedir ayuda Allí estás siempre Para mí Y todos tus hermanos Por ser tan generosa Compasiva Y justa Gracias Por ser Una buena hermana Buenos días Beatriz ¿Cómo estás Beatriz? Beatriz Bueno ¿Cómo estás niña? Bien Aquí apurada ¿Para dónde vas Tan apurada? A llevar a mi hijo A la escuela ¿Cuántos niños tienes Beatriz? Cuatro Ay niña Descansa ¿Qué es eso? Bueno Oye Te digo Como si yo los mantuviera ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está la familia? Bien Gracias a Dios ¿Qué te regalaron ayer En tu cumpleaños? Flores Una chamarra Una mochila Ah qué bonito ¿Y qué te mandó tu hermana La que está en el norte? Muchos saludos Y muchos abrazos Ay qué bonito Tú estando en el norte No le das nada Ya ni los que están ahí en México Le dieron flores y chamarra Y tú nada Niña ¿Qué es eso? Cristina Sí Sí ¿Verdad? Pues sí No Ella sabe Pero dale una sola Hoy mándale unos 200 dólares Para que se aliviane ¿Verdad que sí Beatriz? Eso Sin pedirlo Lo hace Ay qué bonito Es porque es tu hermana Y porque te quiere mucho Por eso niña Sí Bueno Pues felicidades Que te la hayas pasado muy bien Adelante Cristina Te escucha Beatriz Mija Muchas felicidades Espero que te la hayas pasado muy bien Te mando muchos abrazos Sabes que Que te quiero mucho Y gracias por Por todo tu apoyo Y A mi niña también Y espero que se la haya Pasado Bonito Y dile que muchas felicidades Por Haber ganado también en su juego Ay qué bonito Bueno niñas Cuídense mucho Felicidades Beatriz Gracias Cristina ¿Dónde vives tú Cristina? Yo vivo en Sur Dakota En Sur Dakota Y nos fuimos hasta Agua Blanca Y de Turbide Hidalgo Para saludar a esta preciosa cumpleañera Cuídense mucho Y nosotros De este lado del planeta Continuamos Oye pues pese a los incesantes rumores Que aseguran la muerte Que aseguran la muerte de la Gilbertona El domingo 10 de marzo El medio local Línea Directa Pudo confirmar que la Influencer sigue en comida No se ha muerto todavía tú Y a uno acá echándole flores y todo el asunto Bueno señoras y señores Al tómala de Jaime Piña Tómala No mi querido Alex El genio Lucas El genio Lucas salió y dijo No todavía estoy vivita y coleando Y tómala Ayer fue la fiesta del premio Oscar en Hollywood La película triunfadora fue Oppenheimer Ganó 7 premios La película de Christopher Nolan Sobre el inventor de la bomba atómica Fue un party Sin mucho glamour Tómala No chicas Loren Feralo De 75 años Y Karen Casbón 76 Llevaron un cadáver De 80 años A retirar dinero de un banco Antes de entregarlo A un hospital Se dijeron Pues hay que aprovechar Pues en el banco Hay bastante dinero La directora ya les había dicho Para retirar la feria Debemos ver al dueño de la cuenta Aunque sea en el automóvil Y de esa manera pueden retirar dinero Total Lo acomodaron Lo pusieron así jiribillo Lo llevaron Al banco Pero algo llamó la atención De los empleados Hicieron una investigación Y pues Las arrestaron Se quisieron pasar de vida Tómala La selección de fútbol De los Estados Unidos Derrotó a Brasil Uno por cero Y las gabachas Se coronaron Como las primeras Campeonas del mundo El único equipo El único equipo que derrotó A los Estados Unidos A las gringas Fueron las mexicanas Tenía que agregar yo este comentario Pues si no Pues como lucimos A nuestro equipo Tómala Luis Miguel es coronado Como el artista Más influyente El siguiente del mundo Por encima de Taylor Swift David Scott Madonna Y todas las grandes estrellas Del pop Esto lo reveló Popstar Power Ranking De Blue Bear Más Primer lugar En venta de boletos Para sus conciertos 73.6 millones de dólares En lo que va de su gira Un orgullo para Luis Miguel Que se vuelve A levantar de las cenizas Cruz Azul Ave María Purísima Dios mío Que derrota Mire usted no hable del Cruz Azul No tiene derecho A mejor hable de las chivas Que no dan una Tres perdidas Tres goleadas consecutivas Esta es la radio En la que trabajamos Para todos ustedes Amigos de Washington DC ¿Qué tal? Buenos días Es lunes 11 de marzo Del año 2024 Ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero el señor Jaime Piña Quiso hacer mofa De la derrota del Cruz Azul 3 por 0 ante Santos Pero se le olvida Que le va a las chivas Y las chivas llevan Tres derrotas consecutivas Hable mejor de las chivas Y de que sacan al chicharito Y de que no están jugando Lo que la gente esperaba O pensaba Señor Jaime Piña Allá se fue Pa' eso me gustaba Aunque usted No lo crea Señoras y señores Niños y niñas Atrás de la raya Porque va a trabajar Esta es La chica sexy Ay pero que intenta chicas ¿Dónde andas tu criatura Que soy un tiradero ¿Dónde andas? Ay no Acá ando Ando pasando Mi perrita Que estaba desesperada Y dijo Quiero salir mamá Ay pues ahí va La mamá sumisa Llevarla a pasear Oye ya cuántos años Tiene tu perrita Criatura Tiene 19 años Ya pobrecita Ya Ya es de edad Como su dueña ¿Verdad? Ah no Claro que no Nunca me duda Que el perro Es el mejor amigo Del hombre ¿Verdad? Claro que si Es el mejor El hombre El mejor El hombre ¿Cuánto? Es la mejor amiga De la hombre El hombre El hombre La persona El que tiene hambre en pan Piensa Bueno déjame te digo Por qué estaba yo Acordándome de ti criatura Porque en China Hacen falta chinas Hay a poco Si Hay más chinos que chinas En 1979 Dan Xiaoping Puso en marcha La política De un solo hijo Por pareja Esto como medida Desesperada Para frenar El acelerado Crecimiento De la gente En China Ahora 25 años Después Se ha creado Un desequilibrio De sexos Porque solamente Podían tener varones Ahora en los clubes O en algunos lugares Se ve hombre con hombre Bailando Platicando Porque pues Hacen falta chinas Imagínate nada más Pobrecitas Al menos 40 millones De hombres Se quedan Definitivamente Sin mujer Porque faltan Mujeres en China Dios tanto Que bárbaro Oye A los gabachos Como les gusta La chinita A les encanta Claro Es que son muy Dicen que son muy Interesantes Las chinitas No Entonces si te vas A China Vas a tener Mucha competencia Tu chamaco Que vas a ir A hacer allá Mejor quédate acá No, 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 no Mejor ¿Dónde estoy? Qué cosas de la vida Aunque usted No lo crea Un saludo Un saludo al señor Antonio Segueda Allá por el área De Yuma, Arizona Jefe Estamos en contacto Hablamos despuesito 1-877-354-3646 El teléfono Donde le atendemos Con todo el gusto Del mundo Cuidado con lo que Dices en tu casa Las palabras Tienen energía Y tienen poder Tu cuerpo Tus lugares Absorben Y reflejan la energía De todas tus palabras Estas programan La frecuencia De tu entorno Evita palabras Como Maldita sea Eso personifica Maldiciones Lanza plagas Y energía negativa Ay Qué desgracia Decir eso Condena y conecta Con la oscuridad Y la tristeza No seas inútil No seas tonto Al decirle a alguien Así Contamina Si deprimes Debe evitarse Principalmente Decirle eso A los niños Ay Qué misericordia Soy Conecta con la carencia Pobreza Tristeza Y penurias Eres un malo Eres una muy mala persona Eso llama la adversidad Y significa Sufrimiento Y maldad Es que Es que no me alcanza No puedo Soy muy desafortunado Desafortunada Cuidado con decir eso Conecta con estados De carencia Pobreza Y baja vibración No eres responsable Por lo que dijiste En el pasado Desde otro nivel De conciencia Pero puedes empezar Hoy a cambiar Tu mentalidad Porque si no Cuando te vayas De este mundo Vas a ir con la maleta Muy vacía Un hombre murió Al darse cuenta Vio que se acercaba a Dios Y que llevaba una maleta Consigo Dios le dijo Muy bien hijo Muy bien hijo Es hora de irnos El hombre asombrado Preguntó Ya tan pronto Dios Tengo muchos planes Lo siento Pero es el momento De tu partida ¿Qué traes a la maleta ¿Qué traes a la maleta Dios? Tus pertenencias ¿Mis pertenencias? ¿Traes mis cosas? ¿Mi ropa? ¿Mi dinero? Dios le respondió Eso nunca te perteneció Eran de la tierra ¿Entonces traes mis recuerdos? No Esos nunca te pertenecieron Eran del tiempo Ah Entonces traes mis talentos Tampoco te pertenecieron Eran de las circunstancias Entonces en la maleta Traes a mis familiares y amigos Lo siento Ellos nunca te pertenecieron Eran del camino Entonces traes A mi esposa y a mis hijos No Ellos nunca te pertenecieron Eran de tu corazón Entonces traes mi cuerpo Nunca te pertenecieron Ese era del polvo Entonces ¿Traes mi alma? No Esa es mía Entonces el hombre lleno de miedo Le arrebató a Dios la maleta Y cuando la abrió Se dio cuenta que estaba vacía Lágrimas brotaron de sus ojos Y el hombre dijo Señor entonces Nunca tuve nada Así es Cada uno de los momentos que viviste Fueron solo tuyos La vida Es solo un momento No te olvides de ser feliz Es lo único que realmente vale la pena Las cosas materiales Y todo lo demás por lo que luchaste Se quedan aquí Cuando mueres No te llevas Nada Alex El genio Lucas Con el toque humano De tus mañanas Hasta la mañana Te ofrecemos siempre Algo diferente En el show Del genio Lucas Genio show Genio show Estamos de regreso En el show más familiar De la radio en español El show de Alex El genio Lucas El motivador Oiga este viernes Vamos a cantar Todas las canciones Y éxitos De Los Freddys Noche de nostalgia Viernes 15 de marzo En el Eden Garden Event Center De Sacramento Llegan Los Freddys Cantando todos sus éxitos Los muecas Los mismos Los diablos Y la dama de la cumbia Rocio y su sonora Invita a Bobby Reynoso El genio Lucas presenta A la viva de México En Circo Maroma y Radio Pues aquí Comiéndome las uñas De puro nervio Ya tú vas a decir A gente que te tengo estresada Contrólate ya Buenos días Buenos días Diva de México Qué delicia Chicos En la aplicación de VIX Esta de Univision Televisa Hay una serie Es un documental Que se llama ¿Qué onda con los ochentas? Son tres capítulos Deberían de verla ¿Está buena Diva? Está buena Si viviste los ochentas Incluso si no los viviste Para que digas Ay papá Todo eso había Todo eso Todo eso Todo eso Y más Como decía Don Raúl Velasco A una y más Entonces hablaba Precisamente De cómo Se hizo El mundial En México Cuando No iba a ser En México Iba a ser en Colombia Entonces Después Se decide que Se traiga a México Por orden De Emilio Azcárraga Y el presidente No quería En ese momento Y le dijo Sí hombre Aquí con la televisora Que era la única Era el único Medio Porque el otro Pues era Inevisión Que era el del gobierno Sí Que más tarde Sería el Canal 3 Que ahora es Es este Cacique Entonces Chicos Si tienen esa aplicación Incluso puedes verla gratis El primer capítulo Te lo dan gratis Y está muy Muy bonito Si viviste Los ochentas La hija De De Un afamado Pintor Es María José Cuevas Se me iba el nombre María José Cuevas Es La Productora La editora Ella es la que armó Este mitote Que ustedes se acuerdan Hace como Cinco años O seis Cuando en Netflix Se armó un argüende Que regresan Del cine De Bellas de Noche Que era un documental Con Olga Brisky Con Lin May Con Wanda Zeus Y las muchachas Todas las vedettes Bueno Esa misma muchacha Es la productora Y editora De esta serie Mira nada más Muy interesante Entonces Me está picando La curiosidad Y va de ¿Qué onda? Con los ochenta Entonces creo que Me da gusto Porque necesitamos Amigos Dicen que Si no conoces Tu historia Tu pasado Pues estás Lamentablemente Lo puedes repetir Y repetir Y repetir Y repetir Y eso es un pecado ¿A poco? Claro Porque te está sobre lo mismo El error El error El error Ay mira Que fuerte Es una canción De los ochenta ¿Se acuerda de ella? Diva de México Carlos Pérez Las manos quietas Ahora Que si no le ubica Esa ¿Qué tal está? Esta no falla Diva de México Esa sí La de claridad De claridad Bueno Hablaban de menudo De timbiriche De todo Incluso Hablaban Amigos De la misma Televisa Siendo que el documental Es de Televisa Ajá Ajá Parchís Así como no Parchís Parchís Un tour A todas partes Es El título Que le da Carlos Rivera A su nueva gira Un tour A todas partes En el Auditorio Nacional Oye este muchacho Oye ahí está Parchís Ahí está Parchís Ay que bonito Parchís ¿Se acuerda Diva? Claro Hola soy ficha roja Y yo la ficha azul Ay tú Mira Échale Hola soy ficha roja Y yo soy la ficha azul Qué bonito ¿Verdad Diva? Hola Fíjese Fíjese El muchachito Que sale comiendo pasteles Ajá En la película de Parchís No sé si vio la película de Parchís Claro Había un muchachito que Dice que a él nada más Como pago por participar en la película Le dieron una bicicleta Sí Sí En el documental está Y Parchís No ganó mucho dinero No Lo ganaba Ganaba el viejo Los representantes Perdón Siempre ha sido así El representante El viejo loco Dijo El viejo loco Sí, sí, claro Qué cosas Claro Qué cruel es eso Porque usted ve el estadio lleno Amigo Radio Escucha Y piensa Qué de dinero se llevan esos artistas Pero muchas veces los artistas no Por eso se andan separando después Porque pues no les dan dinero Y eso es injusto Diva Pero vamos a decirle al público Cómo es Por ejemplo Parchís firmaba un contrato Te doy tanto Ah bueno Y si llenaban el estadio azteca O el donde sea Ellos nada más recibían el pago No por las entradas Sino por el show Así fuese en un chiquito lugar O en un grande lugar Pero tú con el hambre de querer triunfar Pues firmabas lo que fuera Con tal de figurar Y ya que llenabas los lugares Pues no había dinero suficiente No pero A tal grado estaba así Que Luis Miguel se divorció de su padre Porque también lo transeaba Claro Imagínese Así pero no nana Pero aquí eran niños Luis Miguel está bien porque Sí Era su papá Pero aquí los papás De los Parchís Y los todos Eran los que querían ellos Ganar dinero con los muchachos Sí Por favor Bueno ya me voy No no se vaya Sí 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 Porque Carlos Rivera Que viene su gira Auditorio Nacional Y digo ¿Quién iba a pensar Que ese chamaquito de concurso No porque sean malos los concursos Sino porque Era un muchachito Que concursaba En la academia Y ahora Llena en España En Argentina En México En donde quiera Increíble Es verdad Qué bonito Bueno es que el talento Es el talento Y mira que le han dicho de todo Que si es gay Que si es mentir el matrimonio Con Cintia Que si el hijo A lo mejor ni es de él Cuando eres famoso Te levantan ¿Por qué a los otros De la academia Que ni éxito tienen? ¿Por qué no les inventan eso? Por lo mismo No iba de México Porque no vendería la nota Definitivamente Por eso Pero qué cosas de la vida Que cuando te toca Te toca Y cuando no Aunque te pongas Porque son muchos los llamados Poco los elegidos Y lo digo porque Era una cantidad enorme De participantes En la academia Fue la uno La dos La tres La cuatro Todas Entonces pocos Han triunfado Como lo es Yuridia Yair Y en este caso Carlos Rivera Y cada semana sacaban un disco El disco de la academia El disco de la academia De cada show Sacaban un disco Sí Y ahí estaban los Yo nunca fui fan de De ¿No fue fan de eso? No 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 Ver Cante y cante Y bien desafinada La que ganas De no verte nunca más Ay no Gracias No gracias No 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 Yo hacía otras cosas Y en esos años Yo tenía Pon tú Dieciocho Veinte Era una chiquilla Usted ¿Tú crees que me iba a sentar Un domingo Cuando traías Una cruda espantosa? ¿Diva? No ¿Desde chiquilla? Ah claro ¿Entonces Gilguera? No Las Gilguerillas Ahí andaban en Michoacán Yo volaba más alto El rey Le decía ¿Cómo se llamaba? Sí el reylete ¿Verdad? Sí Y luego le decía yo A una amiga No hombre Dame mira Y lacha Y me quedo con Todo el carrete Y hasta la fecha Muchos Así es Hasta la fecha La diva de México ¿Por qué? ¿Por qué dices? Ya estoy grande Pues entre más grande Más experiencia Claro Definitivamente Al rato vengo Querida Al rato vengo Querido No te vayas De este show Que es el más familiar A veces Pone canciones espantosas Pero Es el más familiar Señoras y señores Él es el Luis Ángel el Flaco Y se llama Y si se quiere ir Pues que se vaya yendo Al rato va a ser el ex flaco Porque mira como va engordando Voy a regalar un carro Este domingo En Dainuba Amigos que nos escuchan En Dainuba Y alrededores Queremos invitarles Para que se hagan presentes De una a tres de la tarde Y certifiquen Quien se lleva Este fabuloso premio Por una cortesía De Superior Grocerers Vaya y regístrese Hoy en Dainuba En Superior Grocerers Y este domingo Tendremos ganador O ganadora De este fabuloso premio 1-877-354-3646 Donde atendemos Sus llamadas Con todo el gusto Del mundo Si quieres estar en forma Ese es el momento Con las jugadas De David Feitelson Hola Alex ¿Cómo estás? Muy buenos días Buen inicio de semana Para todos Bueno En la Liga MX Varias informaciones Primero Ganó el equipo De Monterrey Ayer Dos goles por uno A Mazatlán Se le complica el partido Monterrey no juega Como Aparentemente Debía jugar Pero Es el líder General De la competencia Vuelve de rato Que el América Le había arrebatado Una noche antes Con un triunfo De dos goles por cero Sobre Tigres Un América Que utilizó Un equipo B Que está preparándose Para el partido Del miércoles La vuelta Contra Chivas En la CONCACAF Así que el América Pues mostrando Que hoy en día Es el equipo Con mejor funcionamiento Del torneo Aunque el Monterrey Es el líder general Cruz Azul Volvió a las andadas Y perdió Tres goles por cero En el campo De Torreón Contra El Santos De Nacho Andrés Yo creo que la noticia Importante El fin de semana Fue que Katia Itzel García Encabezó Trabajo arbitral El partido El partido Pachuca Contra Querétaro Ganó el Querétaro Dos goles por uno Ella hizo muy buen trabajo No ocurría Desde hace Más de dos décadas Que una mujer Trabajara en un partido De varones En México Lo hizo muy bien Katia Itzel Esperemos que Pues la pongan Aunque no sea El día internacional De la mujer No ocurría En el fútbol mexicano Desde aquel 2004 Debe ser un tema De capacidad De calidad Y está claro Que Katia Itzel García Tiene la suficiente capacidad Para dirigir En el fútbol mexicano En el plano internacional Otro gol Gol de Santi Jiménez El futbolista mexicano Marca En el triunfo Del Feyeno Sobre el Heracle Se mantiene la lucha Por el liderato Por el título de goleo En el fútbol De los Países Bajos Y el partido Que más llamó la atención El fin de semana A nivel internacional Era el duelo Entre Manchester City Contra Liverpool La liga Premier de Inglaterra John Stones Adelantó al City Y luego McAllister De penalti Empató para el conjunto Liverpool Así que Se mantiene la lucha Muy muy cerrada Por la Premier League Arsenal tiene Sesenta y cuatro puntos Liverpool tiene Sesenta y cuatro Y el campeón Defensor City Tiene sesenta y tres Unidades En Italia Guillermo Ochoa Llegó a mil goles Recibidos Mil goles recibidos Pero jugó su partido Trescientos Con clubes europeos El equipo del Salernitana Perdió cuatro goles A dos Ante el Cagliari Tiene catorce puntos Salernitana Y parece que va a descender Parece que nada Lo va a salvar Y ya tiene dos descensos En Europa Guillermo Ochoa Uno con el Ajacio Otro con el Granada Así que Guillermo Ochoa La estadística Que usted quiera tomar La de mil goles Recibidos Que obviamente Es una cantidad Impresionante Pero hay que ver Con qué clase de equipos Ha jugado en Europa La otra estadística Interesante Es que tiene Trescientos juegos En el fútbol europeo Y que lo ha logrado Gracias Gracias a su capacidad Para abandonar La zona de confort Que le ofrecía El América Y el fútbol mexicano Es lo que tenemos En deportes Gracias Alex Buen día Buena semana Pero imagínese El señor Feitelson ¿No? Hacia de estar El nivel Del fútbol mexicano Como para que Ochoa Sea considerada Una de las grandes figuras De la portería En México Y allá Es súper goleado De las cosas curiosas En el mundo deportivo Con David Feitelson Una buena alternativa A tus mañanas El genio Lucas Un saludo para la maestra Lili Parra A nombre de Blanca ¿Qué es de ti Lili Parra? Blanca Buenos días Es mi amiga Es mi comadre Es mi hermana Y la quiero mucho Y es este Ahorita es el motor De la familia La verdad Porque allá está en México Cuida a mi papá Cuida a mi hermano O sea es ¿Qué le puedo decir a Alex? Silencio por favor Que hoy es un día Muy especial Porque es Tu cumpleaños Y te queremos homenajear En tu cumpleaños Deseo que recibas Estos regalos especiales Felicidad En lo profundo De tu ser Serenidad Con cada amanecer Éxito En todo lo que haga Sinceridad Sinceridad de amigos Que te quieran Amor que sea eterno Recuerdos entrañables De momentos del ayer Un presente esplendoroso Repleto de bendiciones Un sendero Que conduzca A un hermoso mañana Anhelos que se conviertan Que se conviertan en realidad Y el reconocimiento De todas las cosas maravillosas Que hay en ti Que tengas Un cumpleaños Muy feliz Maestra Lili Parra Buenos días maestra Un placer enorme Saludarle Gracias ¿En qué escuela ¿En qué escuela da usted Clases maestra? En la secundaria técnica Número 62 De Iztlán del Río Mira nada más Qué bonito Pues aquí está Blanca Saludándole Y esperando Que se la pase De lo mejor Complacida con tu llamada Blanca Ay sí Le deseo Lo mejor Que pase su día Maravilloso La quiero mucho A mi amiga Mi hermana Mi comadre Muchísimas gracias Alex De nada Es un gusto enorme Poderles complacer Y pues Ahí espero que le haya gustado Su saludo maestra Sí Muchas gracias Mi hermana Sabe que la quiero mucho Y pues aquí Le extrañamos Y la dejo Para que siga dando clases Porque sé que está ahorita En plenas clases maestra Voy para allá Oh va para allá Dije A ver Como ustedes los maestros Nos prohíben el uso del celular Pero sí pueden usarlo ustedes Está prohibido Pero Pues la verdad Nunca lo contesto Pero como voy en camino Para la escuela Apenas Entro a las 7.50 Entonces Todavía tuvo tiempo De contestarnos Sí Claro Maestra Muchas gracias Saludos aquí en Nayarit Gracias Tomar Tomar Cierros En acción En acción Oiga Cuando le agarre Un ataque de hipo ¿Sabe cómo puede combatirlo? Bien fácil Las formas más comunes De librarse del hipo Es contener la respiración Darle un susto A quien tiene hipo O tomar agua al revés Pero hay un remedio Más sencillo Que lo comparto con usted Una cucharadita de azúcar Elimina el hipo Ello porque el sabor dulce Alcanza todos los receptores De sabor Y nervios que tiene la lengua Deteniendo de paso Los espasmos Y adiós A el hipo Aunque usted No lo crea Más datos curiosos Con Omar Fierros Datos curiosos Cosas que no se aprenden En las calles Mijo Edúcate En Yo 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 No lo sabía ¿Sabías que la luna No es exactamente Redonda? Y ese toro Enamorado De la luna Pues en realidad Tiene como una forma De huevo Con la parte más pequeña Apuntando Hacia la tierra Además está confirmado Que en la luna También hay temblores Como en la tierra ¿Sabías que Theodore Morrell El médico de Adolfo Hitler Dejó en su diario Antes de morir Las drogas Que le administraba A Hitler? Y escuchen bien Que estas eran Atrofina Cafeína Cocaína Adrenalina Metanfetamina Y testosterona Hombre Con razón Andaba bien acelerado El vato ¿Sabías que el cáncer Más común En los Estados Unidos Es el del pulmón? Al igual que el del estómago Y del hígado Esta mañana Le mando saludos En el Paso, Texas Donde por cierto Le voy a esperar El próximo veintique ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos Al Paso, Texas? Pásame la información Pecas, por favor El sábado veintitrés De marzo Nos vemos En el nuevo Shopping Center Shop at the Solana Antes Unan Park Mall Ahí le voy a esperar Con toda la familia Mientras hoy saludo A Olga Salazar De su hija Claudia Mamá ¿Cuántas veces te he dicho Que te quiero? Una Dos Tres Quizás ya se perdió la cuenta Pero sabes Nunca es suficiente La palabra te quiero Nunca hay tiempo suficiente Para demostrarte El amor y la gratitud Que siento por ti Además Nunca es tarde Para pedirte perdón Y hoy en el día De tu cumpleaños Te agradezco Te valor Te quiero Y te pido perdón Por las veces Que hice que esos ojos Se llenaran de lágrimas De angustia Y preocupación A tu lado Nunca me hizo falta El amor Los consejos Los buenos momentos Las risas Y mucho menos Los regaños Que me diste A través del paso De los años Que por cierto Debo admitir Que con mucha razón Hoy Agradezco a Dios Por permitirme Ser parte de tu vida Y porque cumples Un año más Y poder gozar De tu sabiduría Tu alegría Tu positivismo A pesar de las adversidades De la vida Siempre has sabido salir Con la frente en alto Y nunca Te he visto darte Por vencida Mamá Eres fuerte Inteligente Hermosa Sabia Única Eres mi héroe Eres tantas cosas Que no acabaría De mencionarlas En esta carta Y hoy Le doy gracias a Dios Porque cumples Un año más Pero sobre todo Por ser mi mamá Cuanto amor De su hija Claudia Doña Olga Gracias Gracias Nacida donde Chihuahua Mire pues Complacida Claudia Con su llamada muchacha Muchas gracias Algo más que le quieras decir A la cumpleañera Claro Te quiero mucho Madre Te amo De tus hijos Tus nietos Y tus bisnietos Y su hija Claudia Y su hija Claudia llora Porque le da mucho gusto Y mucha alegría De que Diosito Le permita un año más Disfrutar de De su familia Doña Olga Gracias Que no la cuide Muchos muchos años más Que así sea preciosa Esta es la radio En la que trabajamos Para todos ustedes Buenos días Atención Si tiene jóvenes En la familia Ellos podrían arreglar En las nuevas cuestiones De inmigración Para ello tenemos A la Liga Defensora Después de escuchar A Marco Antonio El Buki Solís Le tengo Toda la información Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy nos está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar Tanta muerte De esto que hoy Tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos El destino Pues este amor Tan bonito Que se nos dio En el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores Y el viento Parece que platicarán Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos Y alarguemos El destino Pues este amor Tan bonito Que se nos dio En el camino Tiene la venia bendita Tiene la venia bendita Del poderoso divino Tiene la venia bendita Ya viene el fin de semana De pascua Lo que es para nosotros La semana santa Y la liga defensora Quiere regalarle 500 dólares Abogada Vanessa González Exactamente 500 dólares Imagínate todo ese dinero Y lo único Que tienes que hacer Seguinos en Instagram Arroba defensora Para tener esa oportunidad Ya lo sabe Arroba defensora En Instagram Síganos por favor Y saludos a todos Nuestros radioescuchas Hoy vamos a explorar Un tema Crucial para los jóvenes Inmigrantes Inmigrantes Perdón El estatus de inmigrante Juvenil especial Abogada Para guiarnos La tenemos a usted Acerca de esta información Tan importante Si claro Esto es un alivio Muy importante Que está disponible Para los jóvenes Que entraron A los Estados Unidos Y no tiene Un padre aquí Para cuidarlo Y han sido víctimas De abuso Maltrato O abandono Abogada Vanessa González Antes de entrar De lleno a la información Deme el teléfono Por favor De la Liga Defensora Porque sé que hay Muchos padres Que tendrán preguntas Para usted Sí claro Nos pueden llamar Al 1-800-333-3676 1-800-333-3676 Abogada Abogada Vanessa González ¿Qué es exactamente El estatus De inmigrante Juvenil especial Y cómo puede impactar Positivamente La vida De estos jóvenes Si esta visa juvenil Conocido como SIGES Special Immigrant Juvenile Status Es una clasificación Migratoria Para ciertos inmigrantes Y no documentados Son los menores De 21 Aquí en California Que han sufrido Como mencioné Ahorita Abuso Maltrato O abandono Por parte de uno O ambos padres Oiga abogada ¿Cuáles son los requisitos Claves Para que un menor Califique en este En este programa? Hay requisitos Muy específicos Como tener menos De 21 años Estar soltero Ser declarado dependiente Por un tribunal Juvenil Y que la reunificación Con los padres No sea viable Debido a circunstancias Como abuso Abadón 1-800-333-3676 1-800-333-3676 Por si tiene preguntas Es esencial Comprender los detalles Abogada ¿Cuáles son los beneficios De obtener el estatus De inmigrante Juvenil especial? Sí, claro Bueno Seyes perdona A muchas bases De inadmisibilidad Como la entrada ilegal A los Estados Unidos O trabajar sin autorización Y ciertas violaciones Migratorias Una vez obtenido El menor Puede ajustar Su estatus A residencia permanente Obtener permiso De trabajo Y algún día También la ciudadanía Muchos padres Están preguntando Abogada Vanessa González De la Liga Defensora ¿Cómo pueden iniciar El proceso ya? Sí, es una buena pregunta El primer paso Implica procedimientos En la corte familiar Para obtener una orden Que declare que es Eligible para acechas Y luego se presenta Una solicitud frente De inmigraciones Muy importante Consultar con un abogado Y buscar esa asistencia Legal Porque es un proceso Complicado Eso de inmigración Es como caminar Por un callejón Obscuro Y necesitamos Que alguien Nos ilumine El camino Gracias por hacerlo Abogada Vanessa González Porque este es un programa Muy importante Para jóvenes inmigrantes Esto puede ser Una vía crucial Para asegurar El futuro de ellos Y así es que Pues ¿Cómo podemos contactar A la Liga Defensora? Y aparte No solo en esta cuestión Nos ayuda Hay muchas cosas Más abogada Vanessa González Si ofrecemos Muchos servicios Nos pueden llamar La consulta Es completamente gratis Al 1-800-333-3676 1-800-333-3676 O nos pueden seguir En Instagram Como arroba defensor Ahí estamos publicando Mucha información Sobre noticias De último momento En la Liga Defensor Ayudamos con todos Tipos de casos De inmigración Si te quieren deportar Te ayudamos Tienes corto de inmigración Te ayudamos Fuiste víctima De un crimen Te ayudamos En la Liga Defensora No juzgamos Ayudamos Y le digo una cosa Nos gusta dejar todo Para el último A partir del 1-0 de abril Van a aumentar Las tarifas En inmigración Abogada Exactamente Estamos viendo Un aumento De casi Hasta 26% Así que es bastante Y aprovecho Esta oportunidad Ahora A aplicar Antes del 1-0 de abril Para evitar Estos aumentos Hay 500 dólares Más detalles En arroba Defensora Esto en la cuenta De Instagram El teléfono Por último Abogada 1-800-333-3676 1-800-333-3676 El Genio Lucas Presenta A la Viva de México En Circo Maroma Y Radio Pues aquí Llegándole un huevo A Satanás Andale Se le va a subir El colesterol Al menos Vas a ver Cabezona Si le pasa algo Al gato Y se me muere Imagínate Un gato Con colesterol Pobrecillo Pobrecillo También se enferman Los animalitos También cargan Con enfermedades Por eso Los veganos Dicen Que como te comes Un animal Que quizás Estaba enfermo Que quizás Estaba triste Y todo eso Daña tu cuerpo Los veganos De ahí se agarran Y ya saben Cómo son Imagínate Ay Me estoy comiendo Esta costilla Y estaría La vaca triste Pues ya ven Ay En las carnitas Espérese Alex Espérese No 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 se lo coma Porque el marrano Estaba llorando Y deprimido Cuando Ah si Los matan bien feo Triste No 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 Pero es que el animal Nos va a hacer daño La carnita Y no le pongas salsa verde Porque más daño Te va a hacer Imagínate La marrana triste Y la carnita Ay no Que Dios nos perdone Pero ni modo Vamos a pelearnos Bueno Hoy vamos Hoy es este Día Nacional De no caer En las estafas Las estafas Desgraciadamente Van a seguir Mientras exista Gente inocente ¿Verdad? Es triste Como mucha gente Han perdido Su patrimonio Gracias a A las tonterías De De este De De algunos flojos Que no quieren trabajar Y es más fácil Robar Que trabajar Te la voy a poner Muy fácil A ver Hemos Hace 10 años Empezó el auge De las estafas Ya por el 2014 2013 Le hablaban a tu abuelita ¿Se acuerdan? Ahí en el pueblo Estoy en la frontera Depósitame Tía Y la tía Que decía ¿Quién eres? Eres Juanito Si soy Juanito Ya se agarraban Entonces Ahí la pobre mujer Yo conocí gente De verdad De Nuevo León Que fue estafada De esa manera Porque señoras De la tercera edad Qué triste De verdad De 12 20 30 40 mil pesos Júntalos Sí Muy difícil Y luego Le hablaban Oye Me habló tu hijo Juan Pero después Le hablaba a la hermana Juanito Que está en la frontera Juanito Porque también La pareja O fulano O tal Que sabe Que quieres Con él O con ella Eso también Es una estafa Genio Lucas O las tandas Son otra estafa Ah no Sí claro A la hora que te toca Se desaparecen Mucha tela Mucha gente Por vergüenza No comenta Este tipo de cosas Porque pues Qué va a decir La familia Pero pues También Con usted y conmigo Si les van a comentar Porque están hartos Están hartos Y si engañaron A su abuelita A su mamá A su prima hermana Se desahoga Al rato con nosotros Y nos dice Yo sé de alguien Que estafó Yo te conozco Nueras que han estafado A la suegra No me diga eso Diva Suegra Vamos a entrar Vamos a entrar A este negocio Vamos a suponer Sí Vamos a entrar a este negocio Deme 100 mil pesos Pues anda Vete los 100 mil pesos Nunca vio Ni la ganancia Ni nada Qué feo eso Es otra estafa Claro Hay muchas maneras De estafar Y al rato Oye yo me enojo Como si no estuviera en frente Y le iba a decir Usted con una seguridad Como que está viendo La estafa Diva de México Pero me da coraje Yo sé Diva de México Pero qué triste Que uno siga creyendo Bueno No puedo decir eso Porque puede que haya niños Ahorita Hay niños Hay niños Pero es triste Como mucha gente Sigue cayendo En el juego De la inocencia El de los daditos ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Aquí está Aquí está Y el palero Aquí Ay ya me ganó Cien pesos Tenga sus cien pesos ¿Dónde quedó la bolita? Aquí Ay ya me ganó Quinientos pesos Usted también puede ganar Señora A poco A ver ¿Dónde quedó la bolita? ¿Cuánto apuesta? Quinientos pesos Ahí están ¿De dónde? Aquí Ay no está Ni modo jefa Ya perdió Y sigue Ahorita se recupera Éntrele O sea Hay muchas maneras De estafar a la gente Diva de México De estafar Yo te conocí Unos que estafaban En En De estos papelitos dorados Tipo Ferrero Los chocolates Ah sí Y adentro tenían limones Es En serio Es real Es real En serio Cuando llega Llegó alguien Abrió la caja Eran puro limones O el que te vende O el que te vende La cadena de oro Porque tiene un familiar Enfermo Andale Y que se subía O el que se sacó La lotería Pero no la puede cobrar Porque no tiene papeles Pero te vende a ti El boleto No pero Saque cinco mil dólares Y démele Ahí está la gente Inocente No pero hay otra Hay otra ¿Cuál es otra diva? ¿A poco hay muchas maneras De estafar a la gente? Se subían al metro O al visero Y te enseñaban la receta Ah sí Esa es buenísima Pola te voy a hacer una receta Aquí en dólares Gracias Adiós Señoras y señores Ella es guapísima Y de mucho dinero Imagínate esta Con la receta Pero tienes que ensuciarla primero Para que se vea bien jodida Bien fregada la receta Ya que se va viejita Bueno De San Luis Potosí para el mundo Son los Acosta La mitad para ti La mitad para mí Y le damos el 20% al género ¡Ah tan poquito! Rosa Gloria Chagoyal Mi nombre es Alec Lucas Alca Si me da sus órdenes Gracias amor Para limpiarle el trailer Muchas gracias ¿Cómo estamos Rosita? Sí mi amor Sabrina Sabro Sabrina Sabro ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y vos? Bien Bien Pues feliz de saludarte Oye ¿Qué cantas? Disculpa muchas veces la ignorancia Que solamente seguimos tu imagen Pero no sabemos de tu trabajo Porque la gente piensa Que lo único que tienes Son 8 o 10 kilos de más encima de ti Sí Sí De hecho Bueno Yo antes de llegar a México La primera vez Hace más de 10 años Yo tenía mi banda de rock Sonora querida Tierra consentida Que eres La señora Silvia Pinal Hidalgo Bueno Qué recibimiento con esa canción Caray Me dolió el alma Qué bonita canción además Bueno y a propósito de doña Silvia Pinal Gustavo Adolfo Infante Cómo está su salud Y antes que nada Buenos días Amigo querido Te mando un cariñoso abrazo Desde la capital De la República Mexicana Con este cambio de horario Allá en Estados Unidos Desde la Ciudad de México Te abrazo con cariño Y lo primero que te quiero decir Genio Hermano Es que a doña Silvia Pinal La operaron Bueno La metió en el quirófano Este fin de semana Para intentar suturarle la llaga Este Pues para ver si cerraba Con unas puntadas No sabemos Si fue positivo o negativo Pero doña Silvia Pinal Estuvo en el quirófano El día De ayer En el transcurso del día de hoy Ya sabremos cómo Le fue a la diva Del cine mexicano De 94 años de edad Y en otro orden De ideas Y de información El día de ayer En el posicionamiento De la casa De los famosos USA Que se transmite Para Estados Unidos En el Hay una cosa Que es Les vamos a decir La verdad O sea Vamos a Armar bronca ¿Verdad? Entre los habitantes Alfredo Adame Se le fue A la yugular A una de las habitantes Como siempre Siempre contra las mujeres Ofendió De una manera Cristina La española Entiendo que es medio Pesada la chava Pero No para las ofensas De Alfredo Adame Pero la mujer Tiene la boca Bastante grande Y lo respondió Y lo puso también En su justo lugar Al señor Adame Lo escuchamos amigo La valentía La valentía Para ponerme Delante de hombres Como tú Para no callarme Y tú a eso Le consideras Bueno Me llamaste Machorra Peleona Por ser una mujer Que se enfrenta A machistas Como tú Bueno Así está la casa De los famosos Donde los pleitos No faltan Y a propósito De pleitos Ana Bárbara Llegó a Mérida Yucatán Y no quiso hablar De ningún tema Exactamente Llegó Ana Bárbara Para presentarse En el Palenque De Mérida Yucatán Y llegó Entonces Le preguntaron Por el Día Internacional De la Mujer Y que qué pasaba Con sus hijos Y que con su marido Que si los golpea Que si no los golpea Que con sus papás Que con su hermano Que los temas Que los maridos O sea No quiso hablar De absolutamente nada Pero Algo muy raro Fíjate que iba Con José María Su hijo El que dicen Que es el que El maltratado Por el marido Por Ángel Iba con él Entonces Ya no entendí Dónde quedó La bolita Ana Bárbara Escuchémosla Bienvenida Mérida ¿Cómo va la demanda En contra de su hermano? Es de anterior No voy a hablar Nada de eso Síguenos Dime si directos Con Ana Bárbara Caray Es la última palabra En espectáculos Gustavo Adolfo Infante Abrazo hermano Gracias Los grandes están Con el genio Lucas Ramón Ayala Tiene alergias Te digo esto Yo soy alerico A todo lo que contenga Alcohol También me he cansado De tantas mentiras De no ser Señoras y señores Un privilegio Tener al señor Emanuel Que gasajo Emanuel Buenos días Gracias Lucas Gracias por Estirme en tu programa Pero gracias por cantar Solo aquí Los escuchas En el show Más familiar Los grandes están Con el genio Lucas Que me querías preguntar Algo Salma Hayek Pregúntame ¿Quién quieres que te diga Alex o el genio? Eh El genio Sí Pero pregúntame ¿Por qué el genio? ¿Por qué el genio? Porque soy bien enojón Así es que cuidado Como me respondes No seas sacatón Y cobarde Sé que ahorita Están temblando Las piernas Del miedote El señor Diego Verdaguer Diego Buenos días Buen día Wow Qué bonita presentación Realmente Contentísimo Escucharte Despertarme Con esta Presentación Me da mucho gusto Es muy amable Solo aquí Los escuchas En el show Más familiar Un Dos Tres Cuatro Yo hice Ahorita voy con el grito A metralladora Contigo chamaco Porque quiero saludar A mi amigo ¿En qué parte de Estados Unidos Nos escucha usted jefe? Eh Vivo acá en Syracuse Kansas Todos los días Los escucho Al sábado Domingo Todo Por la que padre Sí Bueno Eh Otra buena sugerencia De repente Ahorita tenemos problemas Con esa señal Vaya a la campeona De Oregon 880M Ahí el programa También sale completito Sin ningún problema Ok Sí Sí pues yo lo escucho Por la que padre Pero si se escucha Muy suave Tenemos ahorita Problemas técnicos Ya está Trabajando Mónica Linares En ello Y muchas gracias Por avisarme Tengo muchos mensajes En el Whatsapp Se oye horrible eso Ya estamos ahorita Trabajando en ello Muchas gracias Muchas gracias Alex Por todo Y ahí me saluda A la diva De México Y yo también Viví en Tamaulipas En Estación Álvarez Río Bravo Reynosa Viví por ahí Un día Salí de Tamaulipas Pero Tamaulipas Nunca salió De mí Eso muchacho Eso Bueno hay competencia De gritos Ametralladoras Aquí ahorita Dime Dime amigo Está bueno No no está bueno Me encanta Su programa Alex Y pues muchas gracias Por hacernos el día Yo los escucho Desde temprano Desde las 4 de la mañana Que entro A trabajar Hasta que termine Gracias por esa buena costumbre Y espero siempre Servirle Y que sea de su agrado Este programa Chamaco Échate un grito alterado Viejón Como que le falta Alteramiento a tu grito Sabes que voy a hacer Te voy a llevar a comer A el toro de la capra Para que agarres energía Te eches tu torta De chilaquiles Comas cabra En su jugo O quizás se te antoja Un caldo de res El otro día Me llamó Abraham Contreras Y dijo ¿Cómo se llama El lugar ese Donde fuimos a comer En Las Vegas? Porque se me antojó Estaba bien rico El otro día Que fuimos Digo así es El toro de la capra Por Radicator Volvar en Las Vegas Todo fresquecito Me eché un cheesecake Bien chavo Sí, 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 sí Y luego los chips Son doraditos En el día No son de esos Que vienen en bolsa De la tienda No, ahí los hacen El pan horneado La pasta Fresquecita No hombre El toro Y la capra ¿Cuándo me invitas? Genio a ir Bueno, yo invito Pero tú pagas Ay, qué bonita invitación Oye, ¿te huelen los pies? Bueno, pues de repente Vas a Oye, hay una reunión Y quítense todos los zapatos Dices Ay, en la torre ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Exacto Ahí le va la mejor manera De eliminar La pestilencia De los pies Ay, sí Qué bufan Había una muchacha Que le pusiera vodka Exactamente Oye Para quitar los mareos Ay, sí Eso me interesa Si te mareas En el avión En el auto En el tren O en un barco Ay, sí Qué horror No es necesario Que sufras O devuelvas el estómago Ay, no La solución Para detener El mareo O náuseas Es comer aceitunas O chupar un limón Cuando estés En esa situación Fíjate Ay, mira Qué riquísima Me encantan Las dos cosas Ay, pero si vas en el avión ¿De dónde saco una aceituna? A un limón A un limón Oiga, señorita No trae un limón O las aceitunas Es que el mercado aquí ¿O qué, señor? Es un vuelo Ay, sí, sí Imagínate nada más De ahí Tiene que aguantar Hay gente que es propensa A sufrir infecciones urinarias Y si tiene una Hay dos cosas Que le pueden ayudar Ay, ¿cuáles son? Consuma jugo de arándano El famoso cranberry Ya estás como el señor Que sale con la diva Que le hace Pues me interesa Que mira Qué fácil Y qué riquísimo O beba un vaso de agua Con una cucharadita De soda De hornear Ambos líquidos Son capaces De atacar Las bacterias Que provocan La infección Creando además Un nivel de pH Con las que éstas No pueden sobrevivir Jugo de arándano O beber un vaso de agua Con una cucharadita De bicarbonato Mira, qué interesante Así es que miren Ojitos Ustedes lo tienen en casa No te hagan los desentendidos Oye, ¿tú cómo sabes tanto? ¿Acaso estudias para eso? Ay, no me hagas las cocas, chicos Un saludo para los amigos De Santa María, California Fíjate que si no han comprado casa Llegó el momento De comprar casa Ay, mire Va a haber un seminario Este 21 de marzo De a las 6 de la tarde En la librería De la De Santa María, California Y en la librería A partir de las 6 Va a estar Toda la información Ay, amor Ahí va a estar Su amigo de las mañanas Eugenio Lucas En Santa María En jueves 21 de marzo Acompáñenos No te les olvides Mientras tanto Ya llegó el de Huen Titán Don Chente Fernández Con otra De Martín Urieta Si cuando fuiste Niño o niña Sufriste de golpes Abuso O maltrato Muchos Y muchas Ya superaron Esa situación Pero otros no Continúan con el niño Interior Dañado La líder espiritual La profesora Venus Le invita a un seminario Muy importante Sanando el niño interior Ese niño abusado Maltratado O olvidado Hay que sanarlo Este 17 de marzo Se lleva a cabo Este seminario Y podrás Entrar a él De cualquier parte De los Estados Unidos O en persona Para más detalles Llama al 1-800-882-3155 1-800-882-3155 La reunión La reunión Que bonito Lo bonito Verdad de Dios Que si De lo más nuevo De los jefes De jefes Tigres del norte Ya que hablamos Ya que hablamos de buena música Los fredys Los diablos Los muecas Los mismos Rocío y su sonora En la noche de nostalgia Viernes 15 de marzo En el Eden Garden Event Center No se lo pierda Invita Su amigo De las mañanas Sacramento Nos vemos Este viernes Genio Show Es el Chava De Santa María Buenos días ¿Cómo estás Chavita? Bien, bien Genio ¿Cómo estamos? Muy bien aquí California Eso ¿Dónde estás? ¿En Santa Rosa O Santa María? En Santa Rosa California Ah, ok ¿Y qué pasó Chava? ¿En qué te podemos ayudar? Mira, quisiera Mandarle un saludo Especialmente a mi padre Que se encuentra allá En Uruguay En Michoacán Este, y quería Dedicarle una canción A mi jefe Por allá ¿Cuál canción quieres Para tu pa? Quiero una canción De los fredys Que son sus ídolos Se llama Se ha quebrado La canción Uy, una de las canciones Más caras De los fredys ¿Tú? Sí Es Samero Es la que Por ahí queda Que escucha seguido El viejón Eso Oye Y cuando Ibas a la escuela A la hora De las calificaciones Cuando llegabas Con malas calificaciones ¿Cómo te iba Con tu papá Salvador? Fíjate Que mi papá No Este Él no era tan duro No era tan duro No Es de Pues se la pasaba Puro trabajando Se la pasaba Trabajando Este Mi mamá Era la que Era la que Se encargaba De todo el asunto Ah, mira Pero pues también Gracias a que eran Estrictos ¿Y te ponías Las pilas O te las ponías Chava? Bueno, sí Claro que sí No, no Pues sabes que Antes era Era otro cantar Sí, verdad Poníamos las pilas Oh, olvídate Nos iba con la feria ¿Cómo se llaman ¿Cómo se llaman Tus papás Salvador? Mi papá Se llama Salvador García Mi mamá Se llama María Elena Bueno, que Dios Te los conserve Por mucho tiempo más Vamos a escuchar Una reflexión Que se llama La libreta De calificaciones Y enseguidita Viene la canción Dedicada a tu señor padre Gracias Chava Por escucharnos Aquí en Santa Rosa California Era miércoles Ocho de la mañana Llegué puntual A la escuela De mi hijo No olviden Venir a la reunión Es obligatoria Fue lo que la maestra Escribió en el cuaderno Del niño ¿Os qué se cree la maestra? ¿Cree que podemos Disponer del tiempo A la hora que ella diga O qué? Si supiera Qué importante Era la reunión Que tenía A las ocho Treinta de la mañana De aquí Dependió Un buen negocio Y tuve que cancelarla Porque la maestra Nos necesita El día de hoy Ahí estábamos Todos los papás Y mamás La maestra Empezó puntual Agradeció nuestra presencia Y comenzó a hablar No recuerdo Qué fue lo que dijo Mi mente estaba Pensando cómo resolver Lo de ese negocio Que estaba dejando escapar Probablemente Podríamos comprar Una nueva televisión Con el dinero Que recibiría Juan Rodríguez Escúchalo lejos ¿No está el papá De Juan Rodríguez? Preguntó la maestra Eh, sí Aquí estoy maestra Contesté pasando A recibir la libreta De mi hijo Regresé a mi silla Y me dispuse a verla ¿Para esto vine? ¿Qué es esto? La libreta estaba llena De seis y de siete Guardé las calificaciones Inmediatamente Escondiéndola Para que ninguna persona Viera las porquerías De calificaciones Que me estaba Entregando mi hijo De regreso a la casa Aumentó más mi coraje A la vez que pensaba A este chamaco Le doy todo Nada le falta Pero ¿Sabe qué? Llegando a la casa Le va a ir muy mal Casi tiré la puerta Y grité Juan Ven para acá Juan estaba en su recámara Y corrió a abrazarme Papi Me dijo ¿Qué papi? Ni qué nada Lo retiré de mí Me quité el cinturón Y no sé cuántos Le di con él Al mismo tiempo Que le decía Lo que pensaba de él Y te me vas a tu cuarto Inmediatamente Y no sales de ahí Juan se fue llorando A su cuarto Su cara estaba roja Y su boca temblaba Mi esposa Al ver esto No dijo nada Solo movió la cabeza Negativamente Y se fue Cuando me fui a acostar Ya más tranquilo Mi esposa me entregó Otra vez Aquella libreta De calificaciones De mi hijo La cual estaba Dentro de mi saco Y me dijo Léela por favor Despacio Y después Toma tu decisión La libreta decía así Libreta de calificaciones Para el papá Tiempo que le dedica A su hijo La calificación Es seis En conversar con él A la hora de dormir Seis En jugar con él Seis En ayudarlo A hacer la tarea Seis En salir de paseo Con la familia Seis En contarle un cuento Antes de dormir Siete En abrazarlo Y besarlo Seis Ver la televisión Con él Siete Él me había puesto Seis y siete Antes a mí Yo me hubiese calificado Con menos de cinco Me levanté Y corrí a la habitación De mi hijo Lo abracé Y comencé a llorar Quería regresar El tiempo Pero Era imposible El daño Ya estaba hecho Juanito abrió sus ojos Aún estaban hinchados Por sus lágrimas Me sonrió Me abrazó Y me dijo Te quiero mucho papá Cerró sus ojos Y se durmió Hay muchas personas Que desean un hijo Y no lo tienen Dios te dio una familia Apréciala Amala Compréndela El día de mañana El Señor te pedirá cuentas Por tu familia ¿Y qué le vas a contestar? Ah Y sea amable Con tus hijos Son ellos Los que van a escoger Tu asilo Necesita hablar con alguien Usted me ha ayudado mucho A salir de mi depresión Y tenemos ganador Señoras y señores La mañana de este lunes 11 de marzo del 2024 Bueno mañana En California Porque en el este Ya son las 12 del mediodía Con 10 minutos Para los amigos De Milwaukee La gente preciosa De Alabama Allá en Atlanta ¿Cómo estamos? En la Florida Buenos días Mario Villegas ¿Cómo estás Mario? Muy bien ¿Te espanté Mario? Sí Dije Mario Dijo ¿Quién es? ¿Quién es? Sí Genio Lucas ¿Cómo estás? Fíjate que Yo vivía en California Por 27 años De repente Salió la oportunidad De poner un negocio Así es que me moví Con mi familia Al estado de Washington Y todo comenzó bien Porque ahí mi hermano Ya tiene un restaurante Y me ayudó a abrir uno Todo comenzó bien Pero a la hora De repartir las ganancias Toda nuestra ilusión Se fue para abajo Cada mes que pasaba Era menos Mi esposa y yo No teníamos un sueldo Solo vivíamos De las ganancias Que eran muy pocas Y de repente La relación Con mi hermano Y su esposa Empezó a ser Muy mala Al grado Que decidí Regresar A California Con una mano Adelante Y con otra atrás Comenzando nuevamente Mario Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el restaurante? ¿No había mucha gente? O sea, había mucha gente Pero a la hora De repartir No eran parejos Lo que pasa es que Mi hermano Sí tuvo la mejor intención De ayudarme Pero la verdad Pues la que La que movía todo Ahí pues era su esposa Y un día Quedamos en una cosa Y el otro día Pues este Cambiaban Me cambiaban La cosa La situación Y este Pues desafortunadamente Este No tuvimos No, no, no Este Yo confié en todo Pero Al último Así como Como mi hermano Invirtió bastante Y yo invirtí bastante Yo perdí todo Y Y mejor decir Para no perder La relación con mi hermano Decidimos Decidimos Yo y mi esposa Mejor regresarnos A California ¿Cuánto invertiste Mario? En realidad En realidad No estaría bien seguro En decirte Cuánto invertí Pero Podría decir Que conseguí Prestado aquí Al fin Pues vendí Todo lo que tenía Porque no tenía Planeado volver a regresar A California Tenía planeado Quederme allá Todo lo vendí Todo Y volví a comprar Todo lo que pude allá Y este Al último Al último Este Volví a regresar Igual Sin nada Me fui Me fui Con lo poco Que tenía Y con lo poquito Que había ahorrado Y regresé Sin absolutamente Nada de realidad Ibas Ibas bien contento Con la ilusión De que tu negocio Prosperara Y pues Tuvieras un mejor Estilo de vida Para ti Y tu familia Te regresas Sin nada Después de tantas Diferencias Con tu hermano Y tu Tu cuñada ¿Lloraste cuando regresaste? ¿O venías enojado? ¿Cómo venías Mario Con la familia? No venía enojado Venía 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 Desilusionado Este Venía Venía Sí Venía mal Afortunadamente Llegué aquí Otra vez a California Con un amigo Que me abrió Las puertas De su casa Y tengo bastantes Amigos aquí También Que me ayudaron Y me echaron la mano La mala suerte Que tuve Es de que Cuando volví Otra vez A empezar Medio a levantarme Este Quise agarrar Un apartamento Para mí Para mi familia Lo poco Que había ahorrado Para ese apartamento La persona Que me lo iba a rentar Me robó todo Me robó otra vez Mi depósito Mi renta Y otra vez Me fui para abajo Ahí fue donde dije No pues ya estuvo mejor ¿No? Y sí Pensé En un tiempo Pensé Dije No pues ¿Y para qué estoy aquí? Pero Te querías quitar la vida Mario Pues sí Me pasó por la cabeza La verdad Ay Dios Oye ¿Y con tu hermano ¿Te hablas? O ya no se habla Comenzamos Seguimos hablándonos Un mes Hace su cumpleaños El mío Y nos felicitamos Todavía Pero después de ahí Este Empezaron Usted sabe Cómo es Cómo es la vida Aquí Empezaron Los chismes De que habíamos salido Mal por esto Por el otro Y le empezaron A llegar a él Y me dejó de hablar Y pues dije Yo también dije Pues para qué Dijo Si le lleve Le vuelvo a hablar O lo que sea Va a ser porque Tiene un carácter Muy fuerte También él Y dije No mejor no Mejor aquí está bien Y pues hasta ahorita No nos hablamos Yo estoy esperando Pues más Que siga Que se relaje Un poco más Y por qué me escribes Mario Pues porque Por varias razones Una pues Sirve de desahogo No La verdad No pensé Que fuera A llamarme Pero sí Me sirve de desahogo Sirve de Y sirve Para que también Otras personas No pasen por lo mismo Que 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 no pongan Todos los blanquillos En una sola canasta Que Que inviertan Pero que guarden Un poco Para cualquier emergencia Porque tú Te fuiste con todo Pensando que Tú iba a estar bien Pero bueno La intención Y ni tampoco Le Si te hubieras Quedado en California En tu zona de confort Estarías todavía diciendo Y si me hubiera ido Y si la hubiera pegado Y si la hubiera hecho Así como Te falló Pudo haber funcionado Mario El que no se arriesga No gana No Sí Él tiene razón Y es que La verdad Es que era la tercera vez Que mi hermano Me lo pedía Y él había dicho Que era la última vez Que lo hacía Y este Bueno Y al último Con miedo Y sin miedo Acepté Yo estaba empezando Mi negocio también aquí Limpiando albercas Pero Lo dejé también Por lo mismo Dije No pues allá Me encanta la cocina Y me fuimos Yo y mi familia Pero pues bueno Como sirve de experiencia ¿Verdad? Agradecido estoy con mi hermano Porque me enseñó Muchas cosas también Hoy 11 de marzo El show más familiar De la radio en español Le da este regalo A la familia Villegas Por haber soportado Esta situación Tan complicada Que vivieron Y para que poco a poco Comiencen a relajarse Y que a partir De este premio La vida les mejore Mi estimado Mario Muchas gracias Hay unas vacaciones Para ti y tu familia En el Disneyland Resort Felicidades Mario Muchísimas gracias Gracias a ti Mario Todavía hay cosas buenas En la vida para ti Sí, muchísimas gracias Por sus palabras Los errores que cometemos Los humanos Se pagan Con el Ya basta Solo Con el Genio Lucas Diva Ya le puse A Satanás Su pierna De pollo Y con su arrocito Como no quería La piernita Y me la come yo Y come más mejor El gato que yo Dale cabezona Vas a ver Ya estamos al aire Ya estamos al aire Diva Hola Andan hablando Ustedes del arte culinario Cuando todo el mundo Tiene hambre Ustedes Acá ya no sé Su pollito Ay que rico Y el frito me encanta ¿A vos le gusta El pollito frito Diva? Sí El asado también Sí, sí, sí El rostizado Uy, ni se diga Luego con unas bolitas Que te venden aquí Como un pan Como dulcecito Ah, sí, como no A mí me gustan más Los pescuesos de pollo Diva Ay, yo pensé No, no, no ¿Qué pasó? Iba a decir otra cosa No, no, no Dios guarde la hora Dame fuerza Vamos a platicar Yo no digo nada No, yo tampoco Su mente Pola Deja de reírte Bueno Te voy a hablar a tu mamá No, es que en serio No sé si usted ha comido Las patitas de pollo También en la Ciudad de México Venden como en un vasito Y ahí estás mojando tu patita Le pones Tapatío Le pones Cebolla No, cebolla no No No, son las patitas solas Con limón Cilantro ¿Qué le pones? Sal Y tapatío Y para adentro Que están comiendo Y trae mucho Trae algo Que ayuda mucho Al cuerpo A mi mamá Se la recomendaron Porque Y aparte amigo La sensación Para los huesos Porque mi mamá Tiene problemas Con la osteoporosis Y a comer patita Y a comer patita Le recomendó la doctora No, pero yo si le echaba cilantro Y cebolla Para que me supiera Ah bueno, sí Ya para el caldito Para el caldito Ya está rico Vamos a pelearnos ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar Acerca del Día Nacional De no caer en las estafas ¿Cuánta gente no ha sido estafada? Y queremos evitar eso Diva Hay que entender Concientizar Así Hay que concientizar De que No todo lo que brilla Es oro Porque de repente Te ofrecen cosas Y está muy ojona Para que sea paloma diva de México ¿Sabes? Es verdad Luego te dicen Mira comadrita Si metes los 20 mil pesos aquí Yo rápido Te los multiplico En 40 En 4 meses Y tú Ay pues si Ahí te van los 20 mil Las cajas de ahorro Que te dicen Te van ahí La rifa La tanda O la llamada Que recibía nuestra abuelita Abuelita Estoy en la frontera Soy Federico Me están diciendo Que necesito Y la abuelita ingenua Pensaba que era su nieto Federico Y le depositaba el dinero Tristemente así es O hay otra peor diva de México Que te secuestran a un hijo Y que según está con ellos Cuando el hijo está trabajando Es otra estafa Y mucha gente Y todo esto lo hace gente Desde la cárcel Me pregunto yo Digo porque ahí tienen Mucho tiempo Para estar planeando Fechorías Pero como tienen Un teléfono celular En la cárcel Ay por favor Viva Por favor Mire Como dice la canción Yo no sé Ni quisiera saber Una vez Mi mamá Ya sabe como es mi madre Sí Pero alivia nada Empezaron a estafarla Según una señorita Y un señor Y los puso en altavoz Y mi mamá Pues nada más tiene Dos hijos Y nada más Y le dijo Es que aquí tengo A tu hija A ver Pásamela Le dije bien En altavoz Pásamela Dijo Mamá Yori 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 la otra Que estaba secuestrada Y le dice A mi mamá Mira Mi hija Ve y estafa a otra gente Porque yo Que las mías Aquí las tengo Y la muchacha ¿Qué cree que hizo? ¿Qué hizo? Yo lo escuché Nadie me lo contó Dijo Ah bueno Y se rió Y colgó Dijo Ah bueno Así chicos El cinismo Fíjese Si esa gente Que planea tantas cosas malévolas Las invirtiera Y planeara cosas positivas En la creatividad Tendrían más éxito En la creatividad No hay como irse a dormir En santa paz Sin saber que estás robando a nadie A pata tirada Sin saber que puedes hacer las cosas Honesta y honradamente ¿Qué no tienes mamá? ¿Qué no te educó? ¿No te enseñó a trabajar? ¿O de plano también era igual tu mamá? Vamos a pelearnos No Diva Hay que concientizar Así ¿A quién estafaron en tu familia? ¿Tu tía, tu mamá o a ti? Cuéntenos Que no le dé vergüenza Puede mandarnos un WhatsApp O puede llamarnos también Al área 323 775 6694 O la línea regular de Estados Unidos Diva 1-877 3-5-4 3-6-4-6 Anótelo porque lo dije muy rápido 1-877 3-5-4-36-46 En Ciudad Juárez, Chihuahua Nos escucha El buen amigo Este Agustín Cortés Y me dijo Dile a la Diva de México Que me salude Mira, mira Agustín Señor Cortés Espero que esté Muy a gusto Y que sea usted Muy cortés Sí, señor Por favor Vamos a las llamadas telefónicas ¿Tenemos llamada o no? ¿Tenemos llamada, niña Pola? Sí, por la de Julián Álvarez ¿Eh? Por la 45 Por la 45 Mira, mira Buenos días Le escucha La Diva de México María Buenos días Gusto de saludar Los bendiciones Hola, amén ¿Cómo le va? ¿Dónde vive? Platíqueme para que me humille Pues mire Yo vivo en la cárcel Y les voy a contar Lo que me pasó Me llamó un tipo Una vez Hoy, hoy, hoy Súbale Y me dice Hola tía Que no sé qué ¿Y quién es? Tijita No te acuerdas de mí Tu sobrino favorito ¿Cuál de todos? Le dije Ah, tu favorito tía Me dice Ah Le dije Me van a disculpar Lo que contesté Y le dije Ah ¿Vos sos hijo de Marta? Y le dije Ah, sí Sí, soy hijo de Marta Sí, la puta más lagarta De la familia Y luego Es que colgaste En ese momento Colgué, claro Ya no te mando Oye Ya no te molestaron Topo con pared Del ladrón Diva de México Pero yo quiero que me digas Cuando tú le dijiste Vos eres hijo de Marta Él se emocionó Porque dijo Esta pobre mujer Ya cayó Pero no sabía Que le estabas Poniendo un cuatro Un gusto de saludar Gracias Gracias María Preciosa De Lancaster, California Vamos a las llamadas telefónicas 1-877-354-3646 Tenemos llamada Niña Pola Pola Sí, por las cuatro ¿Todo que por las cuatro? Si tengo más de diez mil José, buenos días Está aquí en Los Ángeles, California Donde nunca sabes Lo que va a tocar Y José Bueno Buenos días Buenos días A vosotros Gracias Pobre Polita La gestor Cambio de radio Dele tanta Es verdad Es verdad Bueno Pero bueno Ella ya no tiene Ni reloj biológico Tú síguele Oiga No, si está chiquita Está chiquita Tiene veintidós Pero ella está contenta Que el señor la defiende Sí Gracias, oiga Sí, porque aclaro Pola creen que es una señora Pola tiene veintidós años Está chiquita Por favor Desde chamaca Trabajas veintidós Pola Yo pensé que tenías Como unos treinta y cinco Ay, no sean así Como a mí no me gusta Andarle preguntándole De edad a la gente Está chiquita Pobrecita Ah, bueno Vamos a pelearnos Ella es de este milenio Ella en chiquilla ¿En milenio? En dos mil uno ¿Qué sigue? ¿Quién es? Es José de Los Ángeles ¿Cómo te estafaron? José de Los Ángeles A mí no, Diva Pero desafortunadamente Hace un tiempo Mi cegra Tenía una Una compañerita de casa Rentaba un cuarto Ahí con ella Y me llamó una vez A mi casa Bien contenta La pobre mujer Me dice ¿Sabes qué, hijo? Me acaban de hablar Que me gané Cuatro boletos Para ir desde Holanda No era del frío Y lo único Que le pidieron Fue Su cuenta de banco Con el número De clave De su tarjeta De banco Ay, Dios Me dice Y me los van a regalar Y Pues lo único Que tenía que decirle Fue que llamara al banco Y cancelara su cuenta Inmediatamente Cuando llegamos a su casa Y a la casa de mi suegra La pobre mujer Ya estaba hecho Un mar de llanto Porque le vaciaron Completamente su cuenta Nunca supe Cuánto fue lo que le quitaron Pero eran los trabajos De 10 años De trabajo Ay, no Y desafortunadamente Ella Lo hizo de buena fe Ella dijo Voy a llevar Pensando en mis hijos Pero en realidad Pensando en llevar A mis hijos A Disneylandia Y dio toda esta información Y la taparon Y entonces Pues sí Hay que concientizar Hay que pedirle a la gente Que tenga mucho cuidado Con eso Y con los secuestros Que tienen a fulano detenido Que ocupa tanto dinero Y es puro fraude Hay una película Que se llama The Bee Keeper Este Es un señor Que se dedica a cultivar Abejas Para la miel Y esas cosas Y vivía Y vivía allá en el campo Era policía Se retiró Y la señora Que le ayudaba ahí Pues le robaron Todo su dinero De su cuenta bancaria Diva de México Entonces Él se enojó Y regresó a la acción Sí, sí Y mató a los que le habían robado Dos millones de dólares Diva Y la señora Ante la desesperación Agarró y se dio un balazo ¡Ay, Jesús! Y se mató Está bien buena la trama Y aparte está llena de acción The Bee Keeper ¿Eh? Y no me pagan nada No Pero Tachi da la película A ver, oye Disculpe, me salió el barrio Diva de México Disculpe usted Está emocionante Esta movie Esta película Vamos a pelearnos ¡Tenemos llamada! ¡Niña! ¡Pola! 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 ¡Déjale mascar el chicle! Sí, por la 21 ¿Con razón se está ahogando? No, no, no María, buenos días Está usted con la Diva de México Mastiqui, mastiqui Sí, buenos días Este Mire, yo quería platicar Les es el año pasado Este Mi cuñado Yo creo que eso fue su muerte ¿Verdad? De que lo estaban estafando Y él este Pues no platicaba a nadie ¿Verdad? De la familia Y este Estaba trabajando con mi hijo Y todavía ese día en la mañana Le dijo que iba a poner 500 dólares Y los estaba enviando para Perú Y este Lo estaban estafando De ya había Había mandado como 10 mil dólares Y pues él tenía su familia en México Sí, y estaba yo creo que estresado Por lo que lo estaban amenazando Y él no sé cómo se creyó Le empezaron a hablar de religión Y como él era cristiano No sé cómo lo envolvieron Cocowash Y este Ajá Y ese día Que mandó dinero Como a las 12 del día Le dio un estrop Y este Y lo tuvieron que llevar al hospital Y este Nada más lo Duró 5 días Y lo desconectaron Yo creo que eso fue su muerte El estrés El estrés El estrés Te lleva a eso de Iba de México En Perú Hay un radio escucha Que en una ocasión Ya hemos hablado varias veces Porque llevamos ¿Cuántos años haciendo el ya basta? ¿Cuántos será? 18 Perdón Yo creo que Como 5 años 5 años, ¿verdad? En una ocasión hablamos de esto En el ya basta Donde hay mujeres Que de repente Supuestamente por error En el whatsapp Te mandan Hola, ¿cómo estás? Y tú ya ves la foto Y dices Ay, ay, ay Hoy es mi día de suerte Y empiezas Bien, ¿y tú? Y dice que era una mujer muy guapa Y de repente Ya no le contestó Y le dijo Otro mensaje Le llegó Le dijo Tú estás hablando con fulana de tal Bueno, si no me mandas dinero Voy a ir por ti Ya sé dónde vives Y luego le mandan fotografías De descuartizados Entonces Me dijo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo fui a la policía Le dije Oiga, ¿qué pasa cuando llega esto? Dijo Nada más bloquealos Porque no podemos hacer Nada Porque no sabemos De dónde vienen Entonces Y no saben dónde vives No saben Entonces Gracias, Mónica No saben Ojo Esto sí hay que decirlo, Alex Te van a decir Que saben dónde vives Que saben dónde estudian tus hijos No es cierto Simplemente la mente Es tan frágil a veces Así como es de poderosa Puede ser tan débil Y te dicen Te asustan Si sé dónde vives Ah, sí Si traes un carro así Y no es cierto Entonces Cuidado con eso Hay que bloquear Esas llamadas Nada más Por favor Buenos días Estás en el aire Con La diva de México Y el zar de la radio El locutor consentido De los hispanos Ay, diva Me escuché como los anuncios De los noventa Buenos días Estás con la diva de México ¿Quién habla? Con esa voz de mi En el whatsapp Bueno A ver, déjame ver A lo mejor Buenos días ¿Quién habla? Hola, ¿Quién habla? Aló Soy Tita ¿Qué pasó, Tita? ¿Cómo estás, Tita? Tita, Tita ¿Cómo le va? Bien Bien Fíjese que Un gusto saludarlo ¿Sabe que a mí me estafaron En el Walmart Allí por la Stapleton? No, era Es el Walmart Donde era el aeropuerto En Denver, Colorado Ah, sí Un señor Que su niña Estaba muy mala Uy Y que Le urgía la medicina Y me ofreció Unas Cadenas de oro Que me imaginé Que no eran De oro Pero dije yo Bueno, por ayudarle Con la niña Y no me acuerdo Si fueron 150 O 200 Pero 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 yo Pues pensé Le compraste Las cadenas Tita Sí Se las compré Y luego Estaban muy bonitas Pero luego Al siguiente día Ya estaban Bien feas Manchadas Bueno, te voy a decir Una cosa Tita Desgraciadamente Tú de buen De buen corazón Ayudas a este señor Y este señor Se rió Y se burró Y se ha desarrollado Todavía Pero si hay gente Que yo creo que Si trae una necesidad Y son a los que Le cierran la puerta Por unos pagan Los demás Tenemos llamadas Niña Pola Pola 6001 Sí, porque como dice Alex Cuando alguien en verdad Necesita Ya no le crees Sí Onésimo Estás con la diva de México Ay, así se llamaba Uno de mis directores De teatro Buenos días Onésimo Onésimo Gallardo Que todavía vive en Matamoros ¿Cómo está Onésimo? Platique con la diva ¿Cómo le fue? Pues bien, bien Gracias a Dios Aquí me he escuchado Su comentario Y nomás quiero comentarles Que a mí en 1982 Este Yo ganaba 106 dólares A la semana Y un viernes en la casa Sí Y llegó una señora Tocándome la puerta Con su niño A llorar y llorar Y me dijo que Le habían metido A sus cosas a la cárcel Y que les iban a sacar De la casa Y que si les prestaba Me vendían un reloj Muy bonito Entonces de mi esposa Me dijo No, ese dinero que tenemos Eran 150 dólares Que tenemos para la renta Es lo que ganamos Muy poquito Sí Entonces yo El niño lloró Y lloró Y mamá ¿Qué tengo, Ana? Entonces le dije Pues no la conozco Dijo, no, esto es su vecina De aquí abajo Eran 4 o 5 apartamentos Según 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 Era mi vecina Entonces nada Pues le presté los 150 Mañana se los traigo Entonces yo Le dio el reloj Entonces me quedé pensando Y le digo Oye Mi esposa es evangélica Evangélica Le dijo Y salí para afuera Caminando Nunca la encontré La busqué Y se desapareció Y luego el reloj El reloj no tenía Ni máquina adentro Ay Onésimo Ay Onésimo Ay Onésimo ¿Qué le pasó a Onésimo, hombre? Caray, pero Pero volvemos una vez más Saben cómo llegarte Por el lado del sentimiento Y la criatura ahí Ayudando a la mamá Qué bonita enseñanza Le estás dejando A esa criatura Señora que anda Estafando a la pobre gente Porque la gente Que no sabe Onésimo dice Que la señora Lagartona Rata Llegaba Y que esa sí es Y que el huerquío El chamaquito Llore y llore Seguro que le decía Tú cuando Yo diga Tú lloras, ¿eh? ¡Diva! Tenemos llamada Pola Más de 10.000 líneas En acción Tipo la línea 2 Vas a ver, ¿eh? Pero hay un dios Cuca Estás con la diva Cuca Así se enojaba Una ahí en el pueblo Y como decíamos Cuca Hola, Cuca Buenos días Este, yo nada más Quiero recomendarles Que por favor Cuando manden dinero No les den la clave No manden la clave Por teléfono No Cuando la persona Está en la tienda Díganle Ve a la tienda Ahorita te voy a dar La clave Sí Porque a mí me pasó Que le mandé A un sobrino Que tiene cáncer Sí Y no era ni mucho dinero Eran 50 dólares Se los mandé A Tepic Nayarit Sí Y cuando fue a recibirlos Me dice No tengo el dinero Que ya lo recogieron ¿Cómo? Y él no podía recogerlo Porque estaba en el hospital Y ya Este Que lo habían recogido Y todo Y resulta que lo cambiaron En Puebla Oigan nada más Cuca de Oregon ¿Qué experiencia Diva de México De la pobre señora Cuca Cuca Otra persona Que se llamaba Supuestamente igual El nombre Félix Valdivia Y Pero ahí no sería alguien De la tienda Diva de México Claro Pues de donde más Cuca de Oregon Pero qué buen consejo Le das a nuestro auditorio Tenemos llamada ¡Pala! Sí, por la mil Ciento veinte María Estás con la diva Hola, ¿cómo están? Muy bien, María Gracias, bienvenida Buenos días Qué bonito hablas María, qué bonito hablas Muy amable Tiene voz de operadora Diva de México Sí, sí, sí Claro A ver, diga Gracias por llamar A nuestra línea En un momento Estaremos con usted Gracias por llamar A nuestra línea En un momento Estaremos con usted Ahora di Si quiere español Marca el dos Si quiere qué En español Marca el dos Si quiere en español Marca el dos Contratada Para la sección De la diva Si quiere inglés Llame el nueve Oiga Si quiere hablar con Pola Píquele el asterisco No, ya, te iba María, ¿qué pasó? ¿Cómo te estafaron a ti, María? Cuéntanos Ok, no me estafaron exactamente a mí Iban a estafar a mi madre Mi madre tiene 75 años Con una prima Diciendo de un primo Que venía de lejos Y que este Me cuenta la historia Y decía que le pedían Estes 10 mil pesos Para que lo dejaran ir Porque lo tenían ahí Secuestrado Mi madre se espantó Y con mi sobrina Juntaron el dinero Y un día antes De la entrega Habla mi sobrino Y le dice Tía ¿Sabe qué? No voy a ir Entonces Voy para la otra semana Dice Mi hijo Dice ¿Pero qué? ¿No estaba secuestrado? Dice No, tía Yo estoy aquí en mi casa Todavía no salgo O sea Hay mucha gente Que anda estafando A la gente De edad Entonces Tengan cuidado Tengan cuidado Que no les vean la cara Porque como dice la persona Anteriormente Los toma por el lado sentimental Sí ¿Entienden? Entonces Tengan mucho cuidado con eso María de Carlson Muchas gracias por la recomendación Y sí Y mire Diva Las líneas hoy están llenas Gracias a Dios Nos dan mucho trabajo Vamos a seguirle mañana Como dice la gancho Vamos a seguirlo el día de mañana Diva de México Vamos a seguirle mañana Con las estafas Lo escucha Y participa con La Diva de México Y el locutor consentido De los hispanos ¡Suscríbete al canal!